Comenzamos nuestra segunda sesión de la jornada de la FAO para fortalecer las capacidades y sensibilizar con respecto a la respuesta a la amenaza a la marchitez por Fusarium del Banano, raza 4 tropical. La próxima, Matio. Solo les quiero recordar antes de... La próxima diapositiva, Matio. La próxima. Recordarles que todos van a tener sus micrófonos apagados. Cuando hay una interpretación disponible que está en este ícono que ustedes pueden ver aquí, de español a inglés y viceversa, la reunión también será transmitida por YouTube. Y una cosa muy importante, ustedes tienen una sección de preguntas y respuestas que en tanto, en cada una de las presentaciones, ustedes podrán escribir sus preguntas para que sean contestadas directamente por los panelistas y también se lleven al espacio que tenemos al final de esta primera parte sobre análisis colectivo, preguntas y respuestas. También pueden escribirlas en el chat. Si quieren levantar la mano, pueden hacerlo y se les podrá dar la palabra. Para esta sesión de bioseguridad y aplicaciones móviles que apoyan la vigilancia y también las actividades de bioseguridad, llamo a Raisa Yauher, quien es oficial de agricultura de FAO en Mesoamérica y responsable o líder del proyecto de emergencia sobre esta plaga en Latinoamérica. Ustedes pueden ver aquí, en esta primera parte, cuáles serán las presentaciones de hoy. Adelante, Raisa, y muchas gracias. Gracias, Esther. Muy buenos días tengan todos y todas a este intercambio de jornada fitosanitaria organizada en la FAO con su agencia, con el Foro Mundial de Bananos y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Hoy nuestra segunda jornada, después de un día de ayer bien fructífero de intercambio con algunos temas relacionados con la gestión de riesgo, las comunicaciones, entre otros. Hoy estaremos abordando los elementos de la bioseguridad y las aplicaciones móviles que apoyen, obviamente, la vigilancia de las plagas. Para nosotros, en la región de América Latina y Caribe, hemos venido trabajando en un grupo de talleres, jornada de capacitación, con estos temas, para fortalecer las capacidades de nuestros países. Seguro estoy que va a ser un intercambio fructífero. Agradecemos muchísimo a los expertos que hoy nos acompañan en estos temas que son de gran relevancia, no solo a nivel de nuestra región de América Latina y Caribe, sino a nivel global. Entonces, iniciamos, Esther, nuestra jornada de taller. Adelante, Esther. Muchísimas gracias, Raisa. Y la primera presentación del día de hoy es justamente las disposiciones sobre bioseguridad de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria y hemos querido traer dos ejemplos muy importantes, relevantes para nosotros, del caso de las ONPF de Colombia y de Costa Rica. Entonces, tendremos dos participantes, uno por cada país. Y la primera presentación del Instituto Colombiano Agropecuario, la ONPF de Colombia, está a cargo del doctor Jorge Palacino, director técnico de Sanidad Vegetal y de la Máster en Ciencias, Catalina Quintero, fitopatóloga y experta del ICA, que trabaja en la subgerencia de protección vegetal de esta ONPF. Ellos tienen 20 minutos para su presentación y acto seguido vendrá la presentación del ingeniero Fernando Araya, director ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica, un país que ha liderado también esta parte de bioseguridad y prevención en nuestra región. Así que adelante, Jorge y Catalina, cuando ustedes concluyan, le daré paso al ingeniero Fernando Araya. Adelante y recuerden que tienen 20 minutos. Buenos días, apreciada Esther. Le pregunto, ¿usted me está escuchando, Esther? Muy bien, Jorge. Adelante. Muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial nuevamente a FAO. Le pido el favor a Catalina Quintero que nos coloque la presentación. Entre tanto, expreso los agradecimientos en nombre de nuestra gerente general, la doctora Yanira Barrero León, hacia estas importantes actividades que, como lo hemos manifestado, brindan una continuidad, una continuidad hacia las verificaciones que los países, y en especialmente Colombia, por el tema de contención, debe tener siempre con relación a sus aspectos y a sus acciones de bioseguridad. Me acompaña Catalina Quintero, fitopatóloga de la Subgerencia de Protección Vegetal del Instituto. Catalina ha estado hombro a hombro junto con nosotros y con un grupo especializado que llamamos el JEF, Grupo Especializado de FOC, que se inició con ocho integrantes del Instituto desde el 11 de junio de 2019. Y con Catalina hemos abordado en terreno, en las áreas de contención, absolutamente todas las situaciones de la problemática y obviamente el seguimiento a la bioseguridad. Queremos entonces trabajar las disposiciones vistas desde la ONPF. Yo voy a hacer la presentación y Catalina va a estar atenta junto conmigo hacia todas las preguntas y consultas. Yo ofreceré disculpas porque estoy en una región de una finca y es posible que en adelante tenga problemas de señal. Pero iniciando con la presentación, obviamente debemos volver a compartir con ustedes el hecho de que para nosotros, como ONPF y acorde a nuestras NIMF, hemos catalogado como plaga cuarentenaria presente, con distribución restringida y bajo control oficial al patógeno fusarium raza 4 tropical y obviamente a su agente asociado, fusarium oxiosporum, forma especial cubense raza 4 tropical, recientemente clasificado como fusarium odoratísimo. Ustedes ven en el resaltado en rojo, obviamente, el área en contención y lo que llamamos el área cero en el departamento de La Guajira, en dos municipios que son Río Hacha y Dibuya. Adelante, Catalina. Así las cosas. Nosotros hemos visto la bioseguridad a partir de un concepto integral y este concepto integral parte desde todos los aspectos que involucran la vigilancia epidemiológica, que involucran, obviamente, nuestras acciones en puertos, que involucran nuestras acciones en laboratorio y que involucran toda nuestra gestión con productores y con asociaciones, entre otros. Desde ese punto de vista, vamos a perfilar algunos de los conceptos y, obviamente, de los puntos más relevantes de nuestra bioseguridad. Adelante. Para nosotros es muy importante, entonces, en la bioseguridad, el establecimiento de los marcos normativos. Y en ese establecimiento de los marcos normativos, vale la pena resaltar que el Instituto Colombiano, desde el año 2011, estableció actos resolutorios por medio de la cual se prohibía el ingreso de materiales de plátano, banano y musasias de aquellos países que tuviesen reporte por la presencia de Fogras A4 Tropical. ¿Qué apunta esta reglamentación? Apunta a que el material de musas, S.P. y heliconias importados únicamente fuesen de áreas libres de fusarium. En ese mismo sentido, hay resoluciones establecidas hacia las 10 cuarentenas, es decir, hacia los predios que presentan el patógeno en el departamento de La Guajira y esas resoluciones siguen vigentes y la custodia del sistema productivo de cada uno de esos 10 predios es una custodia 724 por parte de oficiales del Instituto, donde con una excelente coordinación con los dueños de la finca y con el personal que ingresa a la finca, pues se ha permitido que incluso por medio de las bitácoras que se diligencian se compruebe quién ingresa y obviamente se están manteniendo toda la mitigación ante el posible riesgo por factores antrópicos que son los principales. Más adelante miraremos cómo ha sido la infraestructura. De otra parte, la emergencia como tal, que establecimos el 9 de agosto ante el confirmativo por parte de un par internacional, en este caso Holanda, la Universidad de Wageningen, nos permitió reglamentar obviamente todos los aspectos de bioseguridad en el contexto de una emergencia y cómo implementar las medidas de control oficial en cualquier lugar del territorio nacional. Esta emergencia, por temas, obviamente de esa connotación, de ser una emergencia en países como Colombia, es una emergencia temporal. Eso es importante resaltar. No es una emergencia atemporal o indefinida. Es una emergencia temporal que dura máximo 18 meses. Entonces, la emergencia, la condición de emergencia cerró en el 9 de febrero del 2021. Siguiente. Tenemos también entonces las resoluciones de bioseguridad. En este caso, aplicamos una resolución de bioseguridad inicialmente para todos aquellos predios que exportan fruta fresca, en este caso bananos y plátanos, y obviamente esta resolución aplica con un checklist donde aspectos principales como el cerramiento de todos los linderos de la finca, pero un cerramiento a 7 hilos, 8 hilos, 9 hilos. Aquí lo que queremos es evitar el ingreso o el pisoteo de animales domésticos o otro tipo de animales justamente para con eso no tener líos de movilización de suelos que pudiesen ser infestados. Y también hay un énfasis especial, obviamente, en las infraestructuras y adecuaciones que se tienen que hacer, especialmente con un único ingreso, una única salida y la ubicación estratégica, entre otros, de los pediluvios en las zonas productivas, en las zonas de ingresos y algunos aspectos sobre el recambio de esos pediluvios. También está la resolución que le complementa de mayo del 2020, donde aquí lo que hicimos fue complementar la anterior, pero especialmente con medidas de bioseguridad dirigidas hacia la movilización de material vegetal, hacia la movilización de vehículos, hacia cualquier vehículo o cualquier máquina de tracción que estuviese dentro de una finca en contención que nos ha ocurrido y obviamente qué habría que hacer bajo ese escenario. Siguiente. Bien, la bioseguridad, los procesos de vigilancia, lo que queremos resaltar aquí es que los protocolos de muestreo son protocolos que son exclusivos por agentes del Instituto Colombiano Agropecuario y en estos protocolos exclusivos el muestreo es responsabilidad de la ONPF, obviamente atendiendo todas las instrucciones y atendiendo todas las posibles sospechas que se den en los departamentos y en las regiones. En este sentido, ustedes están observando cómo es la bioseguridad para la toma de muestra, cómo es la custodia de una muestra desde que hay una sospecha, desde el punto como tal del explante, del hospedante y esa custodia como se respeta hasta el fin último que es laboratorio donde obviamente también hay una descripción y un protocolo de los aspectos de bioseguridad. Observen ahí los trajes y observen toda la condición obviamente para el embalaje de las muestras. Siguiente. De otra parte, tenemos habilitados siete laboratorios en el país para hacer los análisis y diagnósticos al patógeno a fusario en raza 4 tropical cuando el resultado sale negativo, incluso eventualmente, como lo he dicho en escenarios anteriores, gran parte de las muestras negativas que nos parece interesante que salgan negativas, gran parte de las muestras negativas que exhiben síntomas finalmente están asociados primordialmente a moco, en este caso a rastonias o lenacearo. Nuestros laboratorios entonces tienen unos protocolos de bioseguridad que los tipifican como laboratorios de clase 2 y resaltamos incluso las adecuaciones que con presupuesto del Estado y con presupuesto del sector privado se han hecho especialmente en dos laboratorios, uno que denominamos Caribe en el departamento del Magdalena y otro denominado Cenibanano en el departamento de Antioquia en la zona de Urabá. Ha sido muy importante cómo estos laboratorios presentaron unas remodelaciones y adecuaciones teniendo en cuenta los flujos lógicos de ingreso, las ventanas que tendrían que aislar algunas áreas de otras áreas y la exclusividad que estos laboratorios tienen obviamente hacia el recibo de muestras de FOC y hacia obviamente el destino final de la muestra una vez que ha sido procesada, que se han hecho las extracciones de ADN y obviamente lo que es sobre de material vegetal también está bajo protocolo. Adelante. Siguiente. La bioseguridad en diferentes modos de control nosotros aún la conservamos desde hace ya más de 24 meses que se presentó el episodio de FOC en Colombia y está en puertos marítimos, en vías principales, en vías comunitarias y en lugares de producción. Esto ha sido algo de manera integral, esto le demanda muchísimo presupuesto al instituto, le demanda muchísimo presupuesto a los productores y obviamente al sector privado. Adelante. Vamos a aclarar algunas de esas situaciones, pero es importante que sepan entonces cómo las sociedades portuarias, los puestos de control, los caminos veredales y obviamente las propias fincas o lugares de producción están involucradas en la bioseguridad. Así las cosas. En puertos marítimos tenemos construcción y establecimiento de túneles de lavados y arcos de desinfección y en esos túneles de lavados y arcos de desinfección obviamente se han hecho todas las mejoras para que la disposición de los contenedores asegure mínimo un lavado de esos mismos contenedores. Tenemos diagnóstico preliminar en la región de Urabá hacia lo que llamamos unos embarcaderos que se están perfilando como zonas portuarias. Adelante, Catalina. Bien, a nivel de puestos de control continuamos con 17 puestos de control en las zonas de riesgos en los departamentos de Magdalena, Guajira, la zona de Urabá, Antioqueño principalmente, pero también en los departamentos de Cesar y Córdoba que son inmediaciones de las áreas en contención. Aquí es importante decir que entre el Estado, el Instituto Colombiano y el sector privado hemos logrado la desinfección de más de 300.000 vehículos donde 172.000 vehículos han sido desinfectados con recursos y con gestión del Instituto Colombiano Agropecuario en esos 17 puestos donde también tenemos una secuencia estadística diaria de lo que está ocurriendo y del tipo de desinfección y los tipos de vehículos y cuáles vehículos son contenerizados o cuáles otros vehículos simplemente llevan una carga de mostraciones para mercado regional, local o nacional. Siguiente, en ese mismo sentido fuera de los puestos de control tenemos unos centros de lavado que son centros de lavado veredales. En estos puestos de control como ustedes observan tenemos entonces inspecciones hasta de 64.000 toneladas de materiales de musasias y estas toneladas son revisadas especialmente también bajo aspectos de que lleven licencia de movilización, primer punto, bajo aspectos de que por ningún motivo en estos camiones o en estos fletes vayan hojas cubriendo vayan hojas de musasias cubriendo el cargamento especialmente en aquellos camiones que son destacas que a veces la colocan para protegerla del sol hicimos una circular interna una circular nacional para generar ese tipo de prohibición adelante. Y como les decía en los puestos veredales los puestos veredales es algo diferente a los puestos de control. Los puestos de control están en los transectos principales en las vías primarias mientras que los puestos veredales de lavado y desinfección están en las vías secundarias y terciarias. Pero es muy importante porque estas vías secundarias y terciarias convergen hacia mínimo 30, 40 o 50 fincas bananeras y entonces al salir de esa red veredal en convenio con el sector privado estos puestos hacen un lavado total del vehículo y después del lavado total del vehículo proceden a la desinfección. Adelante Catalina. Bien, en los lugares de producción en nuestras fincas ha sido notorio el avance no solo en las fincas cuarentenadas no solo en las 10 fincas cuarentenadas sino también en las fincas de exportación de los departamentos de Magdalena, Guajira y Urabá, Antioqueño donde como ustedes observan bajo el lema entrar limpio, salir limpio obviamente lo que más resaltamos son los ingresos en el área de desinfección en el área de calzado y obviamente en la cobertura que se le da a las fincas para que no haya contacto de las llantas de los carros un contacto directo con el suelo sino que por el contrario esta grava o esta piedra cree un aislamiento natural al igual que los rodiluvios o sectores especializados para lavado de vehículos a nivel de finca aquí en la parte inferior derecha usted observa el checklist de la resolución 17.334 que aplicamos en los lugares de producción siguiente bien hemos entregado más de 88 mil kits de elementos de bioseguridad con diferentes gestiones resaltamos muchísimo el papel de FAO también como del sector privado y obviamente los recursos del estado 88 mil 300 kits y elementos de bioseguridad que se han entregado en fincas no solo de las áreas en contención sino en fincas de pequeños productores de plátanos y de otros bananos en el territorio nacional siguiente ustedes van a ver entonces en la siguiente diapositiva cómo resaltamos qué ha pasado con el amonio cuaternario este amonio de quinta generación hemos entregado más de 84 mil litros de amonio cuaternario donde para nuestros puestos de control hemos dispuesto para la desecención desinfección de llantas hasta con 3 mil litros y en este momento tenemos un stock que supera los 8 mil litros con vencimiento los próximos cuatro años y esos 8 mil litros los tenemos para los 17 puestos de control hasta el 2023 donde programaríamos una nueva compra pero es importante saber que fuera de los puestos de control hemos entregado este año 7 mil 121 litros hacia lo que hemos denominado la zona de área libre a foc grasa 4 tropical en el Urabá Antioqueño que son municipios entre el Urabá Antioqueño y el departamento de Chocó a estos pequeños productores en estos cuatro meses les hemos entregado 7 mil 121 litros de desinfectante para que en sus pediluvios adelante en los protocolos es importante decirles que son especialmente productores de plátano en los convenios de Ica Augura y de Icazbama se han entregado respectivamente 23 mil 600 litros y 52 mil 300 litros a todas las fincas de grandes pequeños y medianos exportadores de banano en estas regiones y en la alianza con FAO destinado a pequeños productores también especialmente en el departamento de Guajira hemos entregado 3 mil 800 litros siguiente es importante decir que el amonio cuaternario ha pasado un tamiz muy importante para Colombia como ONPF con el excelente desarrollo de investigaciones de AgroSavia que es nuestro aliado en investigación pues bien hicimos un top en Colombia de la oferta especialmente de los 10 principales amonios cuaternarios y sus ingredientes activos y los sometimos a unas pruebas obviamente a exposición de nuestro hongo que está en custodia exclusivamente y por el instituto y por AgroSavia y en este caso los productos evaluados todos mostraron una acción biocida sobre el FOC raza 4 tropical en ausencia de suelo esto nos brinda una garantía para nuestra desinfección en puestos de control para nuestra desinfección en sitios veredales y obviamente allí es donde se justifica que antes de la desinfección de los vehículos hacemos un pleno lavado de ellos entonces este acervo de investigación nos ha permitido soportar el hecho de que los amonios cuaternarios que estamos usando en Colombia entre ellos algunos ingredientes de renombre mundial que se usan en otros países están incluidos dentro de estas formulaciones adelante la siguiente bien la bioseguridad como tal en la comunicación del riesgo ha sido una labor que no se ha detenido ustedes pueden observar hay productores de fincas que hemos llevado a cursos especializados de tres y cuatro días de bioseguridad donde incluimos bioseguridad y buenas prácticas agrícolas este es parte del brochure y del material de bioseguridad que aún estamos reproduciendo en estos momentos además de un material que hemos armonizado con la comunidad andina con los países miembros de la comunidad andina donde los cuatro países hemos sacado materiales en común con unos mensajes especialmente hacia las zonas de puertos aeropuertos y áreas fronterizas termino con la última diapositiva siguiente y es especial de especial importancia decir que tenemos una guía de importación de materiales también de materiales promisorios especialmente para todo lo que es la investigación donde ya tres materiales van a ingresar en los próximos días hacia el departamento de Guajira con toda la bioseguridad y esa bioseguridad está respaldada en estos catorce protocolos y en para importar a Colombia germoplasma y material de propagación esta guía fue lanzada en el último PMU del mes de junio del año pasado el puesto de mando unificado nacional por parte de Agrosavia y por parte del ICA es muy importante indicar que estos catorce protocolos que aquí se muestran apuntan todos hacia la bioseguridad hacia la cuarentena pos ingreso y obviamente hacia los requisitos con relación al test a otro tipo de patógenos para obviamente garantizar la sanidad siguiente finalizo con la última diapositiva indicando que en nuestros aeropuertos especialmente tenemos este tipo de valla y de flyers especialmente en los aeropuertos de la zona de Urabá aeropuertos de Magdalena aeropuertos El Dorado de Bogotá y aeropuertos de Antioquia donde permanentemente estamos con estos pasacalles cuando usted llega como pasajero lo primero que va a encontrar en los aeropuertos son este tipo de flyers además de algunos videos alusivos Muchísimas gracias y Catalina está atenta a todas las inquietudes Gracias Muchísimas gracias Jorge y ya tenemos unas cuantas preguntas que las vamos a discutir en el espacio posterior en esta primera parte Le doy la palabra al ingeniero Araya director ejecutivo del servicio fitosanitario del estado en Costa Rica Adelante Fernando y muchísimas gracias Buenos días Muchísimas gracias Esther a todos los compañeros de FAO Matthew a Víctor a Raisa y en primer lugar agradecerles y reconocerles el trabajo que han realizado de parte del servicio fitosanitario del estado de Costa Rica y el ministerio de agricultura y ganadería por esta iniciativa tan importante y que ha tenido una cobertura amplia a nivel mundial pero también a todos los compañeros de la región del continente por todo el esfuerzo diario que realizan para poder mantener en control en los países con presencia y en las acciones de prevención y exclusión en los países que aún nos mantenemos ausentes es un reconocimiento al trabajo a los compañeros de Colombia por todo ese esfuerzo que han realizado y que han demostrado de manera abierta y que han permitido que muchos otros países podamos aprender de todas estas experiencias tan útiles como las que acaba de presentarnos el doctor del doctor ¿cuál ha sido la estrategia de Costa Rica? bueno como ayer lo bien lo indicaban los compañeros del Senacica respecto al impacto económico en Costa Rica y en muchos países de la región no solamente tiene un impacto económico tiene un impacto social pero también un impacto cultural el banano para Costa Rica desde sus inicios ha sido parte fundamental y es uno de los ingresos principales en nuestras acciones diarias y económicas como país por eso no podemos dejar pasar cualquier oportunidad de prevención para proteger al país ¿cuál ha sido la estrategia general? ha sido la exclusión ha sido una exclusión también hemos manejado dentro de la estrategia la posibilidad de una detección temprana cuando se llegue a dar una introducción del patógeno y también tenemos previsto el tema del material vegetativo pero todo esto se ha venido trabajando de una manera estratégica una manera estratégica desde hace muchos años en donde el marco legal o normativo en cumplimiento y en completo respaldo de las normas fitosanitarias ha sido base pero también un actor y un papel característico de la corporación bananera nacional Corbana que es un ente semipúblico entonces que ha logrado ser esa figura de alianza entre el servicio fitosanitario Corbana productores que logra hacer ese ese enclave para poder generar una estrategia operativa y preventiva ¿qué ha venido ocurriendo? bueno una intensificación debido a que hubo un cambio en el estatus del continente en la segunda etapa de la estrategia está la capacidad de detección temprana bien lo decía ayer el doctor Miguel Dita que la detección precoz es crítica es parte fundamental de poder detectar rápidamente cualquier brote para poder intervenir y aplicar las medidas de contención en el menor tiempo posible ¿cómo se logra esto? bueno se requiere tener personal capacitado que la población conozca sea consciente pero también que los laboratorios estén preparados y habilitados en este caso también debe haber un plan de atención antes de que ocurra una situación que permita que todos los actores puedan articular correctamente la atención del caso cero en caso de que se llegue a dar y definitivamente todo país y toda la región pues ha venido trabajando o han visto crecientemente la importancia de disponer de material tolerante y esperamos que en algún momento resistente y aquí en el caso de Costa Rica ha sido un papel fundamental por parte de Corbana el INTA el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Servicio Fitosanitario del Estado para que el material que pueda ingresar ingrese seguro también ayer lo indicaba el doctor Dita y esto es un llamado de atención para todos nosotros no solamente fusarium es una amenaza sino también hay virus que sabemos de la experiencia que hemos aprendido de otros países que pueden causar igual o mayor daño dependiendo la situación y que podrían ser transmitidos en este material si el mismo no ingresa cumpliendo medidas de bioseguridad previas a que también reconocemos los programas como por ejemplo el de Fontagro de realizar investigación conjunta e internacional que pueda brindar mayores detalles sobre estas investigaciones de materiales promisorios cuál ha sido la clave o una característica de Costa Rica bueno dentro de su estrategia ha tenido un combate legal previo desde muchos años antes pero actualizándolo al 2016 se actualizan las fichas técnicas y se realizan los análisis de riesgo de plagas lo cual es fundamental un cumplimiento con las normas internacionales pero también para determinar el nivel del riesgo para Costa Rica usar un raza 4 tropical es la plaga de mayor riesgo que disponemos en nuestros sistemas de alerta desde marzo del 2017 se emite un decreto ejecutivo para las disposiciones generales de prevención del hongo el mismo también contemplaba la notificación a la OMC de la actualización de los requisitos de importación de material de musasias esto forma parte integral y se permite la generación de un plan de acción en el cual hay una guía de aplicación de medidas fitosanitarias en caso de prevención y de contención y erradicación acá abro un reconocimiento de nuevo a FAO RAISA que nos ha sido un apoyo de siempre pero en el caso de Fusarium ha sido un papel fundamental y predominante y realizamos en mayo del 2019 el primer simulacro internacional de Fusarium raza 4 tropical en Costa Rica en las instalaciones de Corvana acá algunos de los que están hoy conectados participaron RAISA estuvo con nosotros y es parte de los ejercicios que nos permiten determinar puntos de mejora pero también de compartir experiencias lo cual es sumamente necesario en un asunto tan delicado como es la raza 4 tropical en junio 2019 el servicio fitosanitario del estado emite la resolución 004 2019 la cual tiene medidas fitosanitarias de aplicación obligatoria con un periodo racional de establecimiento de las medidas para los productores tal como lo explicaban ahora los compañeros del ICA parte fundamental de las medidas de bioseguridad en fincas están relacionadas al acercamiento para evitar el ingreso en el caso Costa Rica y las zonas productoras de banano están concentradas en una zona bastante turística y es muy común o era muy común encontrar a los autobuses de turismo viendo las plantaciones y en algunos casos hasta ingresaban a las plantaciones todo esto ha sido lo que hemos tratado de atender mediante la resolución así como el uso de diluvios de registros y desinfección de igual dentro de la política entra limpio sale limpio para prevenir lo cual es fundamental y no me voy a concentrar en las medidas de bioseguridad aplicadas en fincas ya que también los compañeros ya las mencionaron pero bueno ¿qué ocurre? julio agosto septiembre 2019 nos cambia el panorama continental ¿ok? empezó a correr el reloj de arena por el cual habíamos venido trabajando y que esperábamos que durara mucho tiempo antes de tener que darle acción a ese reloj de arena y pues ya el continente dejó de ser ausente y detectó el primer caso entonces se intensifican las capacitaciones con apoyo de Corvana y aquí viene el tema de cómo y a quiénes bueno primero a grupos estratégicos a todo el personal del ministerio de agricultura y ganadería además del del servicio fitosanitario el estado previamente capacitado a otras instituciones ya que estos son intervenciones como los compañeros de Colombia lo mencionaron que no es solamente de las autoridades fitosanitarias sino todas las demás autoridades tienen que estar capacitadas sobre qué es y cómo apoyar en en un evento también a las universidades a los futuros ingenieros para que puedan estar al tanto de toda esta información se prepara la se fortalece la capacidad de detección por PCR de los laboratorios y aquí hay algo importante que decían en las sesiones de ayer laboratorio oficial de las autoridades de las ONPF deben de estar debidamente capacitados en este caso el laboratorio oficial es el del servicio fitosanitario del estado pero también el laboratorio Corvana tiene la capacidad de poder realizar todas las detecciones y confirmaciones y es nuestro laboratorio de respaldo en caso de ser necesario se participa también en agosto del 2019 en el encuentro regional de las autoridades agropecuarias hay reconocer el papel que realizó los compañeros de Ecuador y viene parte importante la evaluación profesional de los arcos de fumigación y aquí reconozco lo que ahora proyectaron del ICA sobre la importancia Costa Rica centró sus esfuerzos en evaluar con el apoyo y con la mística investigación de Corvana cuáles son los desinfectantes adecuados que logran tener el resultado buscado y de toda la matriz de los mismos brevemente detectamos que muchos de los que en ese momento se mencionaban o se estaban utilizando en arcos regionales y nacionales no eran una vía de acción adecuada para prevenir el ingreso de fusario por lo cual esta información se hizo pública para que todos los ORPFs pudiéramos o NPFs pudiéramos tomar esto en cuenta y hacer los ajustes del caso pero también requerimos la intervención y mejora de los arcos de fumigación de forma más técnica también se equipó con kits para atención de emergencias pero aquí vuelvo a un tema de cuidado y es que solo el personal capacitado y delimitado es el único que debe y puede tomar muestras y en esto hemos sido enfáticos a los productores y a otras instituciones solamente el personal definido debe de tomar las muestras para asegurar la bioseguridad y mantenimiento de las mismas bueno definitivamente en el 2019 fue un año muy activo en el caso del servicio fitosanitario del estado se reasignaron fondos y se invirtió en la prevención de fusario en raza 4 tropical una suma considerable en el tema de insumos alfombras unidades caninas y aquí entra un proyecto muy recomendado y de alto impacto como es el tema de las unidades caninas agradecemos públicamente a los compañeros de CEPA Honduras y al apoyo de OIRSA que nos permitió traer durante 10 días al principal aeropuerto en Costa Rica a dos binomios caninos con mucha experiencia los cuales vinieron a darnos una demostración a las diferentes autoridades y personal relacionado de la capacidad que tienen los caninos en apoyo Costa Rica mantiene sistemas de rayos X en inspecciones no intrusivas e intrusivas pero las unidades caninas vinieron a darnos ese respaldo de inmediato gracias al apoyo de OIRSA y al gran programa que tiene el CENACICA para desarrollar estas unidades caninas y a un esfuerzo interno logramos iniciar operaciones en diciembre del 2019 con apoyo del Ministerio de Seguridad Pública logramos tener en Costa Rica graduadas a nuestras dos compañeras y a dos binomios listos y operando a partir de diciembre del 2019 también se emitió un decreto para una generación de un fondo de atención de emergencias de Corbana el cual vino a disponer de fondos pero también para apoyar las intervenciones en fincas y en puntos de ingreso necesarios viene el tema clave o relevante para los países que aún no tenemos Fusarium raza 4 tropical y es que Costa Rica mediante el decreto 42.392 declaró el estado de emergencia fitosanitaria nacional para la prevención de la introducción de Fusarium raza 4 tropical decreto que también es temporal actualmente pues recientemente ampliado y el mismo nos permite invertir en la prevención el plan de inversión inicial presentado es superior a los 2 millones de dólares y lo que busca es fortalecer las capacidades de detección y contención para la atención de un futuro caso cero esto ha sido clave y podría ser una herramienta para otros países poder disponer de un mecanismo que les permita ser ágil en la intervención previa y estar preparados para la intervención del momento cero cuando llegase a darse adicionalmente se emitieron una resolución la 06 2020 en la cual son medidas fitosanitarias de aplicación obligatoria en la cual se da una ordenanza a los operadores de puertos y aeropuertos respecto a la operativa de desinfección de calzado ¿por qué hasta esa fecha? porque anteriormente todo fue tramitado y se le daba el servicio por parte de las autoridades fitosanitarias hemos actualizado el ARP y aquí de nuevo retomo las palabras de don Miguel Vita del día de ayer en donde no solamente debemos centrarnos en fusario en raza 4 tropical sino también en los virus que podrían venir en los materiales de cultivo in vitro acciones claves para todos los países algunos más avanzados en estas acciones otros todavía con una capacidad de realizarla de manera acelerada y es la capacidad técnica ¿cómo se logra esta? con capacitación con divulgación con concientización algunos países el banano significa nuestras principales actividades socioeconómicas como es el caso de Costa Rica en donde somos de los principales países exportadores de banano del mundo esto tiene un impacto socioeconómico a toda la población no solamente al sector agrícola o agroexportador sino a toda la población de un país y en el caso de Costa Rica aún con mayor razón debemos de fortalecer las capacidades los simulacros las capacitaciones de técnicos pero también de todos los funcionarios en las imágenes inferiores derecha son todos los funcionarios del servicio fitosanitario del estado han pasado por capacitaciones para que comprendan y tengan esa empatía pero algo importantísimo es como hoy en esta sesión son los aliados loIRSA la FAO el ICA las universidades las transnacionales nos han enseñado muchísimo los colegios de ingenieros agrónomos la prensa y aquí voy a hacer otro reconocimiento a las transnacionales que han tenido una apertura para brindar ese conocimiento de lecciones aprendidas y de lecciones de no volver a hacer ciertas acciones el caso del servicio fitosanitario han sido completamente abiertos han permitido también que los compañeros de Corbana visiten sitios con todas las medidas de bioseguridad pertinentes y vean bajo las condiciones reales que medidas han funcionado y que medidas no han tenido buenos resultados y eso nos ha ayudado a que nuestras medidas vayan lo más atinadas a la realidad en un eventual caso cero acciones informativas definitivamente ayer lo decía el compañero Camilo Beltrán sobre las campañas sobre la comunicación del riesgo la importancia de cómo realizarlo todo país es diferente también lo decía la compañera de FAO experta en comunicación no todas las las culturas o todas las nacionalidades tenemos las mismas costumbres y a todos nos llega la información de forma diferente por eso es importantísimo tener estas campañas informativas de manejo de la comunicación del riesgo la prensa la prensa juega un papel importante en la comunicación del riesgo para la población en general y aquí es donde son nuestros mayores socios en temas de comunicación positiva en prevención de condiciones que puedan llegar a tener un impacto socioeconómico en toda la población del país acá tenemos para cerrar una serie de imágenes respecto a la inspección no intrusiva en donde se amplifica la capacidad con los equipos de rayos X en aeropuertos pero también con los binomios caninos a la derecha pueden ver al racón viendo tres semillas que logró detectar en una maleta de gran capacidad pero también quiero hacer un llamado que por favor vean la foto de la derecha inferior esas semillas de sandía de melón vienen con una etiqueta eso quiere decir que quien la trajo es del sector agrícola y hago un llamado a todos los profesionales que nos están viendo que por favor esta no es no solamente fusarium son un montón de plagas fitosanitarias que están ingresando movilizándose por aeropuertos y en muchos casos no fue la señora o el señor que fue de viaje y cogió una semilla porque le gustó el árbol que vio en Europa o en otro lugar si no somos los mismos profesionales los mismos que nos dedicamos a la agricultura quienes estamos movilizando de forma irresponsable material que puede traer una plaga ser medio de un patógeno que puede poner de rodillas a todo un país y eso es sumamente importante aquí hago un llamado y también reconozco el papel de FAO para aprovechar los movimientos y el foro bananero nacional para que en todos los aeropuertos y en todas las aerolíneas se puedan transmitir videos y paneles unificados para todos acá sería y básicamente agradecerles a todos los compañeros de FAO por el espacio que nos han brindado y también es importantísimo usted que todos los ORPF dispongan de vías para que la población pueda hacer sus consultas y nuestro más sincero agradecimiento a FAO ahora el compañero Mauricio Guzmán va a hablar del tema de las dificultades para poder controlar el tema de los pequeños productos muchísimas gracias muchísimas gracias Fernando han sido dos presentaciones en este primer tema muy importantes con mensajes muy directos y tienen muchísimas preguntas ya que responder a continuación le doy la palabra al máster en ciencias Mauricio Guzmán coordinador del departamento de fitoprotección de la dirección de investigaciones de la corporación bananera nacional conocida por todos nosotros como Corbana y que también representa al país a Costa Rica pero que ha tenido muchísima cooperación con FAO y con otros países Mauricio va a presentar las alternativas de bioseguridad para pequeños productores y áreas de producción no certificadas y le doy la palabra a Mauricio tiene 20 minutos para su exposición muchas gracias gracias Esther buenos días primero revisar que me estén escuchando bien todo se escucha bien adelante muchas gracias primero por supuesto saludos a todos un gusto estar siempre con todos los colegas y productores de la región agradecer también a FAO en nombre propio de Corbana por la invitación que nos hizo es un gusto siempre participar de estos importantes eventos Matthew no sé si estamos listos para que compartas la presentación o la comparto yo como prefieres compartir tú o puedo compartir creía que querías tú compartir voy a compartir si la logra aún no se ve Mauricio entonces mejor comparte la voz por favor si Mauricio tú y él puedes seguirla si es posible muchas gracias este es el tema que vamos a desarrollar y es sumamente importante porque necesitamos estar muy claros en cuál es la situación con los pequeños productores ya que forman un grupo sumamente importante desde todo punto de vista desde el punto de vista social y el punto de vista de economía rural y también este de punto de vista de seguridad alimentaria la siguiente por favor para antes de seguir importante es definir el término bioseguridad para que todos estemos en un contexto van a encontrar muchas posibles definiciones si vas en una búsqueda específica y todas realmente bastante bien pero esta me gusta porque es muy sencilla y realmente toca el tema que estamos tratando que es este conjunto de buenas prácticas para minimizar el riesgo de introducción de organismos dañinos entendamos bien que la palabra dice minimizar el riesgo o sea lo que quiere decir esto es que ningunas medidas de bioseguridad por sí mismas son absolutamente efectivas ya no hay riesgo cero esto todavía es más importante o implica la necesidad de que se implementen de la manera correcta para lograr su máxima efectividad ya lo reforzó bastante el anterior conferencista el ingeniero Fernando Araya de que no solamente raza 4 tropical anda melodeando alrededor de nuestras plantaciones y constituye una amenaza sino que hay muchas diversas otras amenazas que se ciernen sobre nuestras plantaciones y de las cuales debemos estar también muy atentos ahora la buena noticia es que si hacemos las cosas bien si implementamos las medidas de bioseguridad de manera correcta realmente nos protegemos contra todas estas diferentes organismos dañinos plagas amenazas que andan por ahí y que podrían causarnos mucho daño aparte de raza 4 tropical siguiente la bioseguridad también debemos tener claro que contempla un fortalecimiento ya lo hicieron lo describieron muy bien los anteriores conferencistas un fortalecimiento y refuerzo de todas las capacidades y a todo nivel en los principales puntos de ingreso al país fincas y actividades comerciales esto no lo podemos ver en forma aislada sino que son aspectos totalmente enlazados a los gobiernos por supuesto deben hacer una gran inversión y trabajar todo lo que corresponde pero también el sector productivo el sector turístico el sector comercial porque al final y al cabo todos estamos relacionados de una u otra forma y este fortalecimiento es un factor clave para que al final la bioseguridad cumpla el objetivo que nos proponemos siguiente además de eso ya lo vimos también en las presentaciones anteriores la bioseguridad demanda de legislación de una legislación muy proactiva y una legislación también muy consistente estamos hablando de ARPs decretos reglamentos planes de acción etcétera en esto yo veo que la mayoría de países de la región hemos avanzado bastante hay legislación bastante efectiva y adecuada para el propósito de implementar correctas medidas de bioseguridad ahora lo importante es convertir esa legislación en acciones efectivas que es este lo que al final y al cabo va a ser la diferencia entre una situación que podamos vivir u otra siguiente además de eso ya entrando propiamente en lo que es bioseguridad en las fincas debemos contar con guías también dichosamente hay disponibles muy buenas guías aquí solamente estoy presentando tres tanto guías en inglés como en español y hasta en portugués que podemos utilizar como referencia y a través de las cuales podemos perfectamente planificar un programa de bioseguridad para un país para las fincas y para un sector específico en este caso estamos hablando de los pequeños productores entonces estas guías están ahí disponibles y hagamos uso de ellas es clave también tener claro de que estas guías deben adaptarse a las condiciones de cada país y también aspectos culturales y económicos de cada región la siguiente si revisamos estas guías vamos a encontrar que básicamente existen entre 15 a 20 medidas de bioseguridad establecidas que son muy comunes o muy similares entre todos los países y que abarcan diferentes aspectos de la producción desde las entradas a las fincas el manejo interno de las fincas el manejo de los bordes o colindancias las políticas para el manejo de la bioseguridad dentro de los mismos productores y dentro de los mismos trabajadores de las fincas el movimiento de maquinaria y diferentes otros aspectos la siguiente detallando un poco más en la guía de Costa Rica que es la que conozco mejor por supuesto porque fui parte de los autores ahí tenemos establecidos 15 puntos que ustedes los pueden ver en estos recuadros de color azul ahora esos 15 puntos tienen además una serie de subpuntos o puntos de control si nos vamos por ejemplo al punto número 1 que es la entrada principal solamente ahí hay 9 diferentes puntos de control es decir que en total los 15 medidas de bioseguridad contemplan 42 puntos de control y eso es muy importante que lo tengamos bien detallado y bien desglosado porque esto es el factor clave para los aspectos que vienen más adelante que vamos a hablar que es lo que es la revisión el seguimiento y la evaluación de la evolución que tengamos en las medidas de bioseguridad y en cada uno de estos aspectos de manera específica ahora estos lineamientos estas medidas de bioseguridad y esos puntos de control aplican de igual manera para pequeños y para grandes productores la siguiente si vemos esta es una plantilla que hemos diseñado acá en Costa Rica junto con el servicio fitosanitario para lo que es el seguimiento y control de estas medidas de bioseguridad en color rojo podemos ver lo que llamamos hemos llamado medidas que debían estar listas en el corto plazo estamos hablando de 3 a 6 meses en color amarillo las de mediano plazo que estamos hablando de 6 a 12 meses y en color verde las de largo plazo que estamos hablando de 12 a 18 meses la resolución se emitió hace más de 2 años y ya hace hace algunos meses que el periodo de 18 meses que se dio a los productores para cumplir culminó entonces hicimos evaluaciones durante en el transcurso del proceso pero también hicimos la evaluación final que era sumamente importante esa evaluación para ver el estado en que nos encontrábamos en las diferentes fincas y este voy a resumir muy brevemente en los siguientes slides que fue lo que encontramos la siguiente cuando hemos revisado las fincas de grandes productores fincas para exportación los resultados han sido muy buenos un alto porcentaje de cumplimiento en prácticamente todas las medidas establecidas y eso es por supuesto una excelente noticia pero veamos lo que ocurre cuando revisamos los pequeños productores siguiente por favor es todo lo contrario y esta es una realidad que enfrentamos en nuestro país y es prácticamente lo mismo en todos los países de la región que es básicamente o prácticamente un bajo o nulo cumplimiento de estas medidas de bioseguridad y por supuesto es algo muy preocupante porque es un sector sumamente importante para todos los países la actividad económica local y además de eso también es un factor de riesgo importante hacia la actividad de exportación la siguiente bien en esta gráfica les hemos resumido muy brevemente que hemos encontrado en estas en estas estadísticas de valoración del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y aquí estamos comparando pequeños productores con grandes productores y vean ustedes la enorme brecha que existe entre el cumplimiento o sea la aceptación la adaptación la implementación de las medidas de bioseguridad entre pequeños productores que es inferior a un 20% y entre los grandes productores que es mayor a un 95% y muchos de ellos con cumplimiento de un 100% y de una manera muy eficiente entonces definitivamente tenemos que tener claros claro que existe una gran brecha en lo que es la implementación y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad entre pequeños y grandes productores la siguiente en esta gráfica lo que queremos lo que quiero mostrarles es el nivel de riesgo entonces en que estamos cuando ubicamos los grandes productores básicamente estaríamos en el segundo nivel con una baja probabilidad y alto impacto porque estamos hablando de una plaga sumamente peligrosa usarle un rosa costo tropical que realmente es difícil pensar que causa un bajo impacto si llega a una determinada área sin embargo y siendo muy críticos algunas de las empresas de exportación están haciendo las cosas también y están tomando medidas de bioseguridad tan estrictas y también programas de vigilancia muy bien llevados a cabo que podrían prácticamente pasar al nivel de baja probabilidad y de bajo impacto porque podría detectar temprano y reducir mucho su impacto ahora lamentablemente cuando ubicamos a los pequeños productores que es la etiqueta en color amarillo es una alta probabilidad y un alto impacto o sea que estamos muy cerca del nivel máximo que es la materialización del riesgo quizás el caso de Perú podría explicarse por este lado el riesgo se materializó en un sector de pequeños productores que son muchos y donde las medidas de bioseguridad la implementación y la adaptación ha sido bastante lento entonces reforzar nuevamente lo que dije antes de que tenemos una enorme brecha entre los pequeños y los grandes productores y que también pues tenemos que ser conscientes de eso y no solo eso también sino pensar cómo logramos producir esta brecha la siguiente entonces bueno de esta el diagnóstico que es previo que les he mostrado porque todo debe partir por supuesto de un diagnóstico correcto para poder tomar las medidas correctas y eso es lo que hemos hecho surgen estas tres preguntas tres interrogantes primero ¿cuáles son los factores de mayor riesgo dentro de lo que son el sector de pequeños productores segundo ¿cuáles son las principales barreras para la adopción de las medidas de bioseguridad que nos están arrojando este resultado de tan bajo nivel de implementación de medidas de bioseguridad y por supuesto la pregunta número tres es ¿cómo hacemos para reducir esta brecha y por supuesto reducir el riesgo de este sector tan importante? la siguiente siguiente por favor bien entonces podemos decir que los principales factores de riesgo en pequeños productores son estos signos primero cercas o defensas ausentes o inseguras múltiples puntos de ingreso a la finca que está muy asociado con el anterior movimientos sin control de personas y animales domésticos muy asociados con los dos anteriores material de siembra no certificado y por supuesto la carencia de procedimientos de desinfección de vehículos calzado y herramientas en estas fotografías que ustedes pueden ver en esta lámina a la izquierda a nivel en la esquina superior izquierda es una plantación en las Filipinas donde había R4T y ustedes pueden ver ahí una gallina caminando libremente y escarbando por todos lados esa fotografía la tomé yo mismo era un grupo grande de gallinas esa finca tenía R4T y no había ningún tipo de cerca o defensa era un pequeño productor y la foto de la para es una planta como R4T también en las Filipinas donde vemos una cerca y una defensa pero en muy mal estado muy fácil muy vulnerable o sea que perfectamente puede entrar cualquiera y no es una forma segura de poder digamos garantizar el control dentro de una plantación ni qué decir de movimiento de calzado lleno de suelo yo he visto por ejemplo como muchas veces los mismos agrónomos lo mencionaba ahora el ingeniero Fernando Araya nosotros mismos a veces vamos a las fincas los extensionistas se mueven de una finca a otra y quisiera saber realmente si estamos seguros de que estamos implementándolos las medidas de bioseguridad correctas para reducir el movimiento de patógenos entre un pequeño productor y otro así que también debemos empezar nosotros por poner en orden nuestras propias actividades las siguientes tres fotografías que están ahí están relacionadas con lo que es el material de siembra no certificado la fotografía que ustedes ven ahí que se ven unos córumos muy oscuros dentro de una bolsa plástica esa fue decomisado en la frontera norte de Costa Rica donde un extranjero quería introducirla a nuestro país imagínense la condición de ese material y el altísimo riesgo que eso conlleva además también debemos decir que la gran mayoría de material vegetal de propagación que se mueve entre los pequeños productores en todos nuestros países no está certificado y ustedes saben muy bien que plantas afectadas por fusario pueden producir hijos de muy buena calidad y semillas aparentemente sanas porque lo mencionó muy bien ayer Miguel Dita el periodo de incubación puede ser desde hasta 6 hasta 9 meses entonces esa transmisión irregular o movimiento irregular de semilla puede ser un gran riesgo de transmisión entonces es parte de los aspectos que tendríamos que poner en orden dentro de nuestros países como el sector de pequeños productores con los productores grandes esto no es un problema porque producen su propia semilla dentro de las fincas o utilizan material in vitro que sabemos que es bastante bastante sano la siguiente por favor ok entonces una vez analizada esta situación ¿cuáles son entonces las principales barreras que hemos detectado para la adopción de la variedad de bioseguridad en el sector de pequeños productores y son estas que están acá la carencia de información clara y sencilla escasa capacitación baja disponibilidad de asistencia técnica continua y oportuna muy escasos recursos económicos carencia de canales de comunicación adecuados y de fácil acceso y una baja o no la disponibilidad de semilla certificada ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos aspectos en los siguientes diapositivos siguiente por favor bien entonces para responder la tercera pregunta que yo planteaba dentro de esta conferencia ¿cómo hacemos para reducir esta brecha? bueno básicamente gestionando estos factores importantes una asistencia técnica oportuna y frecuente es clave ¿verdad? sabemos que que los recursos para asistencia técnica en nuestros países son bastante limitados y el sector de pequeños productores es sumamente amplio son miles de miles de productores pequeños en el sector de Musasias y atenderlos a cada uno en forma individual es bastante complejo pero es posible tendrían que destinarse programas especiales con este propósito y también recursos especiales con este propósito si es que realmente queremos gestionar de manera adecuada la bioseguridad en este sector de pequeños productores la siguiente la capacitación permanente ya lo mencionaron también los conversistas anteriores esto es seguir transmitiendo las ideas frecuentemente es estar constantemente recordando los conceptos e insistiendo en la importancia de ello estamos hablando de capacitaciones formales a nivel de aulas y también capacitaciones a nivel de campo que son sumamente valiosas donde se puede intercambiar experiencias entre profesionales y también experiencias entre agricultores entre productores lo cual también es sumamente valiosa la siguiente esto también es muy importante ayer los colegas de FAO Ingrid Sarabia y Camilo Beltrán nos dieron una muy buena exposición de ideas prácticas de cómo llevar mensajes y estos son también algunos ejemplos entre limpio y salga limpio que lo hemos usado como eslogan mucho en Colombia y Costa Rica esto se lo copiamos a los australianos hay que decirlo así porque hay que reconocer eso porque las cosas buenas hay que copiarlas efectivamente los productores tienen que recibir mensajes cortos sencillos y que sean mensajes pegajosos que realmente ellos sepan que ese mensaje lleva dentro de sí algo valioso eso evitemos que el peor enemigo del banano llegue al país mensajes que impacten que llamen la atención de ellos y que los alerten creo que también en esto los países están haciendo un buen trabajo y aquí se requiere claro el soporte de los especialistas en comunicación quienes pueden dar ideas muy eficientes en este sentido la siguiente este es también un factor clave los más claves que es llegar al pequeño productor con ideas prácticas y sencillas no podemos pensar que ellos van a ser o van a tener las mismas capacidades para implementar medidas como los grandes productores pero hay cosas que pueden hacer con un bajo costo y con una alta eficiencia casi que la misma eficiencia de lo que puede requerir una alta inversión por ejemplo cuando hablamos de cercas y defensas que son un factor clave para poder proteger o reducir el riesgo de dispersión de posario en raza 4 tropical son las cercas y defensas las cercas vivas son una excelente opción para los pequeños productores tenemos en nuestros países muy buenas plantas de muy buenas características para esto algunas inclusive como esta las eritrinas que tienen espinas muy agudas que hacen digamos una barrera sumamente difícil de penetrar además de eso pueden aportar abonos verdes pueden aportar también este alimento para otras especies de animales domésticos que los productores pequeños desarrollan en sus fincas si estas cercas se siembran bien bastante corta distancia entre los postes podemos tener barreras casi inexpugnables como ustedes pueden ver en la foto a la derecha una planta de cítrico que se está utilizando bastante acá en Costa Rica y también en Colombia la desinfección de vehículos calzados se puede hacer también de una manera práctica vean como un pediluvio no requiere necesariamente una estructura de concreto de alto costo y difícil construcción sino que la reutilización de un recipiente plástico perfectamente puede ser una función y la desinfección puede ser tan eficiente y tan efectiva como la que podamos hacer en otras cosas lo mismo puede hacerse con la desinfección de vehículos entonces el mensaje en esto es adaptemos las medidas de bioseguridad y tratemos de llevarle a los productores a los pequeños productores ideas prácticas y sencillas que ellos puedan aceptar e implementar de una manera más rápida y más eficiente la siguiente este tema es clave también la disponibilidad de semillas certificadas ustedes saben que la mayoría de plagas que enfrentamos en la actualidad se han movido a través de la semilla y pues lo ideal es que pudiéramos utilizar solamente semilla in vitro pero no necesariamente es así no es exclusivamente semilla in vitro hay formas también muy seguras de producir semilla por métodos alternativos de muy buena calidad y hay guías muy buenas disponibles que podemos tener acceso a ellos esas semillas se puede también distribuir de una manera organizada dentro de diferentes productores ahí se requiere una participación muy activa de los ministerios de agricultura las ONPF y también las asociaciones de productores otro concepto que debemos manejar es que muy posiblemente o lo ideal sería que el agricultor tenga la capacidad de producir en su finca su propia semilla eso reduce por supuesto mucho el riesgo y reduce también el mercado de movimiento de semilla entre diferentes productores que aumenta el riesgo de dispersión de patógenos entonces los agentes de extensión los ministerios de agricultura deben desarrollar también capacitaciones dirigidas a que mucha de la semilla o casi de totalidad de la semilla los pequeños productores se ha producido en la misma finca y esto reduce la siguiente por favor mejorar los canales de comunicación ayer tuvimos como dije antes dos muy buenas conferencias de FAO en este particular las ideas deben ser prácticas y sencillas también este concepto he visto en Ecuador muy buenos mensajes a través de WhatsApp a través de la televisión a través de Facebook gente haciendo muy buenos trabajos la radio es una excelente herramienta lo mismo también estamos haciendo en Costa Rica con este programa de radio que iniciamos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y hemos tenido también una muy buena aceptación de estas la siguiente ya para ir terminando no puedo dejar de mencionar este tema que es del apoyo económico y acceso al crédito ayer que veía la conferencia de los colegas de México sobre el potencial impacto de R4T en su país yo me preguntaba si esto lo ven los sistemas financieros quién tendría interés de financiar la actividad de producción de Mosas siendo que es de tan alto riesgo pues buscando en internet me encuentro un ejemplo tan bueno como este de Colombia donde es una línea de crédito especial para bioseguridad y control de enfermedades inclusive con tasas diferenciadas de acuerdo al productor si es pequeño mediano o gran productor lo cual me parece un excelente ejemplo ojalá se esté llevando a cabo y pues también seguro como referencia en los demás países la siguiente por favor bueno esta es algo clave lo mencionó Fernando Araya los pequeños productores requieren mucho apoyo en vigilancia fitosanitaria debemos también facilitar el acceso a ellos al reporte de plantas sospechosas en Corbana por ejemplo hemos establecido una línea gratuita ellos llaman sin ningún costo pueden escribirnos y rápidamente un agente de extensión o una persona capacitada con todo su sistema de bioseguridad va y atiende el caso la siguiente bueno ya terminando entonces esto es el análisis final y la conclusión existe una gran brecha entre pequeños y grandes productores para la adopción de medidas de bioseguridad y prevención de R4T los grandes productores y empresas exportadoras tienen sustanciales avances en materia de bioseguridad y prevención de R4T esto les da una gran protección pero todo lo contrario ocurre con los pequeños productores que están muy vulnerables y están muy rezagados en este concepto ahora cada país aunque sabemos que esto es muy similar en casi todos los países es muy importante que cada país realice su propio diagnóstico de la situación y define como urgencia las medidas necesarias esto porque tenemos diferencias por supuesto en aspectos culturales que son importantes de considerar la siguiente la siguiente por favor ya para ir terminando bueno decir que esto es mucho más que una industria de exportación ustedes pueden ver en este en este collage de fotografías todo lo que está relacionado ahí pequeños productores consumo local bioseguridad mercado local entonces tenemos que tener claros que R4T no va a distinguir entre pequeños y grandes productores y que por supuesto los pequeños productores requieren un gran apoyo en este momento y es la última diapositiva siguiente por favor agradecer por supuesto a FAO por este espacio que nos brindan y felicitarlos por esta iniciativa especialmente las felicitaciones para Esther para Víctor para Matius y para Raisa por este gran esfuerzo de coordinación que sabemos que no es fácil que tengan un buen día y muchas gracias por su atención Muchas gracias Mauricio y doy la palabra al ingeniero Jorge Alex Mouray que es jefe de bioseguridad de Banasán Bananeros Unidos de Santa Marta y al ingeniero Antonio José González de servicios administrativos bananeros o lo que nosotros conocemos como Sapsa uno de los colaboradores más estrechos que hemos tenido en FAO y también por sus coordinaciones y apoyo al ICA en Colombia y demostrar lo que el sector privado puede ayudar en este sentido la presentación es la bioseguridad apoyada por el sector privado y las certificadores les recuerdo comienza a Alex que tienen 20 minutos para su presentación ya he visto que han respondido algunas preguntas pero la sesión final va a tener muchísimas preguntas así que adelante muchas gracias muchas gracias muchas gracias a invitación al foro y de parte de de nuestra asociación ASBAMA yo representando la comercializadora Banasán quisiéramos compartir lo que como hemos afrontado el tema de de bioseguridad para contra el fusario Banasán está manejando alrededor de 6.000 hectáreas estas 6.000 hectáreas se dividen en vigilamos 260 unidades de producción el 75% de esas unidades son fincas parcelas que están en cooperativas alrededor de 189 parcelas y como 71 fincas ya consideradas grandes en las cuales establecimos el 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 área de bioseguridad para implantada por por la ONPF ICA siguiente durante el en noviembre del 2019 hasta el 21 tuvimos hicimos todos los protocolos implantados en eso y recibimos y aplicamos a la certificación para la edición en Global Gap Global Gap lo hemos conseguido tanto en el 2019 como en abril del 2000 2021 fuimos recertificados en esta área siguiente en este en esta edición la forma como lo lo afrontamos en esta edición de Global Gap tiene 6 6 puntos yo 6 puntos lo 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 aprendimos o sea lo lo que hicimos fue que que apostamos por crear un grupo un grupo de bioseguridad y contratamos cinco ingenieros donde hicimos este auditoría aquí hicimos un grupo de auditores y los capacitamos bajo siguiente siguiente Matheus los capacitamos para ir afrontando cada uno de los componentes de Global Gap el primer componente es aprender sobre la amenaza este aprendizaje lo de tanto de síntomas como síntomas internos o externos y factores de riesgo de esta enfermedad primer punto que hicimos fue la información oficial información que fuera adquirida de parte oficializada por el ICA y aprendida en los cursos con a través de agrosavia y los cursos de 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 siguiente en esto aprendimos mucho lo que es los factores de riesgo de esta enfermedad aparte de los síntomas y la y la y la peligrosidad que tiene la enfermedad los factores de riesgo que son comunes en nuestra cinta o sea el suelo la forma como se puede como se puede mover la enfermedad el material vegetal y el movimiento de aguas que existe en nuestra fin siguiente con esta esa información en el equipo pues creamos una guía guía de bioseguridad para para poder usar esto en nuestro programa de capacitación y de formación en cada uno de los puntos donde comercializamos se empezó un programa de capacitación continua de todo el personal tanto administrativo como personal de campo en el cual nuestro equipo de bioseguridad pues genera crea crea la 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 capacitación de todo el personal de la además para 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 las comunidades participamos en ferias de diferentes comunidades en las cuales empezamos a transmitir lo aprendido lo aprendido de parte de 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 bioseguridad siguiente siguiente el cuarto componente que es para mí uno de los focos de de contacto directo con el propietario con el con el pequeño productor es la evaluación de riesgo en la gran este grupo que 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 maneja maneja lo la auditoría de bioseguridad se dedica a evaluar junto con el propietario y analizar el pues evaluar los riesgos que tiene su finca puntualmente o sea se tiene su se le visita se ve se ve se ve el mapa y se ven los puntos los puntos de entrada o los puntos de riesgo en base a lo que a lo que se ha aprendido y y se crean unas matrices de riesgo individuales siguiente ya te digo cuánto siguiente para esto también creamos una lista de chequeo esta lista de chequeo la dividimos en cuatro en cuatro componentes era para verificar la parte de infraestructura en cada área de bioseguridad la parte operativa de esa área de bioseguridad y el uso del químico aprobado y la y la parte informativo esta lista de seguridad la la homologamos con la la lista de verificación de la resolución del ICA que es la 17334 y los seis componentes de de global gap para que durante hacemos la 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 auditoría mensual en cada área podemos valorar en un puntaje cuál es el 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 puntaje de cumplimiento y poder determinar en qué nivel estamos de ejecución o de o de riesgo impacto en en cada en cada finca siguiente en esto como en cada en cada finca es un es un es un contexto diferente hay fincas grandes fincas con algunos recursos productores con altos recursos que se pueden que se puede que para que puede que puede hacer la bioseguridad pero hay tres puntos claves en 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 esto de la bioseguridad el primero es que se determinó una sola entrada del personal ¿verdad? el segundo punto es que en la entrada del personal debe de tener un punto en el cual uno deja el calzado de afuera y y toma el calzado que se permitirá para para caminar dentro de la finca o laborar dentro de la finca y se determina también la el movimiento de vehículos vehículos esenciales el único vehículo que puede entrar es la tractomuna o el camión que va a traer la fruta o otra o dejar insumos y todos los otros vehículos tanto del personal bicicleta moto todo y vehículos de propietario incluso de gerentes quedan en parqueaderos antes de entrar de entrar de entrar a la finca en esta es una una idea hay fincas que con más recursos que pudieron hacer casetas de cemento con 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 plataformas de cemento y parqueos y hay otro siguiente siguiente otros otros productores y tuvieron la idea de utilizar contenedores este es un ejemplo donde está el el pediluvio de entrada y pediluvio de salida y en el interior donde se se divide el el contenedor en área sucia área limpia donde el área sucia roja donde se queda el calzado limpio y desinfectado verdad en esa área para poder generar nuestra para poder crear nuestra política de entrar limpio y salir limpio a la vez siguiente otro otro aspecto importante que encontramos en las fincas y y y y y es el el hecho de tener tener senderos estos senderos este sendero desde el punto de bioseguridad desde el punto de bioseguridad hasta el área donde se le entrega el el trabajo al personal en los accesos alternos tener 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 paso obligado y y portón cuando no se use y hay áreas de bioseguridad en cooperativas que van adecuadas no son tan grandes en las cuales van adecuadas al tamaño del del de 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 la áreas pequeñas áreas sencillas y cada una va va diseñada para un siguiente una siguiente mateo una idea interesante que nos salió es hay áreas encontramos áreas comunales donde se hay hasta 12 productores que 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 usan una misma vía y usan una misma empatadora en la cual en esa en esa en eso pudimos pudimos utilizar y combinar la área para para otras otras productores utilizaron ya infraestructuras que existentes y la adecuaron para poder hacer una sola entrada y salida del personal otras fincas pequeñas donde plataformas de entrada pequeña en el componente en el componente químio siguiente siguiente mateo en el componente químico se usa el amonio cuaternario recomendado por el ICA en tanto en la entrada como en la salida y procuramos de mantener que la concentración de ese producto al comienzo de cada día siga manteniéndose a los recomendados de 1000 a 1200 ppm en las fincas orgánicas que manejamos utilizamos el cuaternario tanto en la entrada y en las plataformas más sin los periódicos internos y desinfección de herramientas utilizamos soluciones de cloro al 3% siguiente en la parte de material vegetal y de matinarias nos soportamos por la resolución implantada por el ICA y se exige el material que venga de laboratorio o de compañías de medistemos que tengan certificación ICA y que cada movimiento de matinaria maría sea verificada su lavado y su desinfección antes de moverse a las áreas donde vamos a producir siguiente siguiente tema el componente 6 que es la supresión del patógeno a nosotros en el Magdalena no nos aplicaba esto más sin embargo manejamos la resolución del protocolo ICA para manejar el patógeno y esto como punto oficial por último siguiente quiero mencionar que la clave que hemos observado nosotros es la integración la integración entre la industria el apoyo incondicional del gobierno a través del de de la BNPF y la concientización y sensibilización de la comunidad el ingeniero Antonio nos ayudará y nos ampliará más ese tema de mi parte muchas gracias muchas gracias adelante muchas gracias Ale adelante Antonio muy buenos días nuevamente agradecerle a FAO por esta invitación un mensaje desde nuestra gerencia operativa y administrativa de Satsas de la doctora Mayda Hernández y del doctor Jerge Rodríguez en ratificar nuestro compromiso en seguir compartiendo abiertamente todas las experiencias y estrategias que venimos implementando en las fincas de cuarentena agrupadas a nuestra organización entonces ratificar por favor siguiente el mensaje el último mensaje que nos presentaba nuestro colega Alex Murray con relación a esa integración de todos los diferentes eslabones de la cadena productiva de Banano donde cada elemento hace parte del cumplimiento de lograr el objetivo de mantener nuestra zona de contención y aportan en todos los temas de prevención hacia las zonas libres de nuestro país entonces quería por favor adelante mostrar brevemente esa parte de esa integración como la hemos logrado entre el sector público y el sector privado mencionando los convenios los diferentes convenios que hemos podido realizar a través con el ICA con recursos estatales y aportes desde el sector privado con el fin de robustecer pues todos los esquemas de bioseguridad planteados hasta el momento siguiente por favor recalcar de que estos convenios pues a términos en términos generales han cumplido en todos los niveles planes de capacitación provisión de amones paternarios campañas en los planes de comunicación del riesgo entregas de botas de caucho por ejemplo en el último convenio entrega de elementos para reforzar cercados de fincas y esto va de la mano de muchas de las preguntas que veíamos en el chat y es cómo apoyamos a esos pequeños productores para poder establecer estos programas de bioseguridad en sus fincas en algunos casos cuando no cuentan con los recursos suficientes para el montaje siguiente por favor entonces actividades desarrolladas del sector privado siguiente tema de capacitación permanente esto es un foco y una actividad de manera que se predetermina y que nos toca hacer de manera continua en todos nuestros diferentes niveles productivos tanto a nivel interno en el grupo en las fincas como en las comunidades que interactúan con estos predios productivos es importante que tengamos la claridad de que esta es una labor que se convierte en eje fundamental de avance y de cumplimiento de bioseguridad ya que en ocasiones ese desconocimiento de las medidas de bioseguridad terminan en el incumplimiento de las mismas por eso es tan importante que este eslabón de este componente de capacitación sea permanente y lo ampliemos a todos los niveles de los diferentes sectores de la cadena productiva siguiente por favor dentro del esquema de bioseguridad que venimos implementando esto ya lo hemos mostrado y lo hemos presentado en varios escenarios inicialmente son los escenarios de delimitación de zonas en donde comenzamos con la delimitación o restricción del ingreso a las fincas en donde solo ingresan en el caso de vehículos solo aquellos vehículos que sean estrictamente necesarios para el desarrollo del proceso en este caso tenemos zonas contamos con zonas externas a los predios en donde se dejan todos aquellos vehículos no necesarios para el proceso con el fin de evitar cualquier riesgo de introducción o de salida del patógeno en áreas de contención y en zonas libres evitar el posible ingreso del patógeno continúa por favor estas zonas de bioseguridad además de los parquaderos cuentan con unas áreas para realizar el cambio de calzado en donde la persona que va a ingresar tanto operarios como visitantes deben hacer el cambio a las botas que le entrega la finca esas botas de caucho con las cuales va a ser su visita dentro del predio ninguna persona operario o visitante puede ingresar a los predios sin contar con la bota que le aporte la finca en términos generales pues estas son nuestras zonas de bioseguridad en algunas cosas como mostró cada finca cada finca cada finca se adapta a su condición según su área según la cantidad de operarios personal de visita etcétera etcétera pero cumplen todas el mismo objetivo primero la zona limpia donde se encuentra la que está bajo control del producto desinfectante y la zona de ingreso que es la zona donde la persona ingresa se quita su calzado siguiente por favor para mostrar un poco el protocolo rápidamente la zona de ingreso y donde hace todo el cambio nosotros inicialmente cuando arrancamos con el proceso de establecimiento de estas zonas de bioseguridad como vieron en la imagen anterior utilizamos infraestructura de cemento materiales de alta resistencia pero comenzamos a ver que con el tiempo podíamos establecer las mismas infraestructuras que cumplieran el mismo objetivo a un menor costo en ese orden de ideas comenzamos a utilizar este tipo de infraestructuras construidas con materiales mucho más económicos las cuales en algunos casos fueron replicadas por pequeños productores ya que veían la viabilidad del uso de este tipo de materiales para la construcción de esas zonas de bioseguridad siguiente por favor obviamente todo el tiempo cumpliendo con las medidas de bioseguridad con el objetivo del esquema adicionalmente a eso que les acabo de mostrar también se han adaptado contenedores cumpliendo con la misma funcionalidad y con el mismo objetivo de las infraestructuras anteriormente mencionadas siguiente por favor estos son los pasos a paso que les decía hace unos dos slides atrás el cual debe cumplir cualquier persona que quiera ingresar a nuestros predios es dejar su calzado con el que proviene de las zonas externas y tomar el calzado que deben utilizar para poder ingresar a las zonas de producción de nuestras zonas siguiente por favor además de ese cambio de calzado debe pasar o pasar por unos filtros de desinfección donde debe donde debe el calzado ser sumergido en estos productos amonios cuaternarios que están autorizados y reglamentados por el ICA para su uso en las fincas con el fin de prevenir y reducir los riesgos de movimiento del patógeno recordemos como muy bien lo mencionaba el doctor Miguel Mauricio Guzmán los temas de bioseguridad o todas las medidas que establecemos con el fin de mitigar el riesgo ese riesgo no hay que ser pero con todas estas medidas lo que buscamos precisamente es reducir ese riesgo a la menor fracción posible siguiente por favor esto es algo del protocolo de salida para salir de nuestras áreas pues debe se debe cumplir con unos protocolos de lavado previo antes de ingresar las botas a los pediglubios o las zonas de desinfección ya que como muy bien lo sabemos estos productos reducen su eficacia en la medida que se acumula materia orgánica en esos depósitos por lo tanto el calzado que ingresa a estas áreas debe estar totalmente limpio y con un lavado previo continuamos por favor estas son nuestras zonas de rodiluvio en donde se cumplen los protocolos de lavado y desinfección de vehículos para ingresar a la finca tiene tres secciones una zona de lavado una zona de desinfección y una tercera zona de lavado que es para cuando el vehículo se retira de la finca siguiente por favor este es el protocolo normal que se aplica en este tema de los ingresos de los vehículos primero se hace un lavado contamos con unos equipos de alta presión que realizan el retiro de cualquier estructura de suelo adherida al vehículo con el fin de que cuando se haga la aplicación con los productos desinfectantes pues tengamos un mejor efecto siguiente por favor ahí como pueden ver cómo se hace la aplicación de productos desinfectantes utilizamos dos tipos de equipos estos nebulizadores que nos ofrecen una amplia cobertura y unos equipos manuales bomba de espalda que en algunos momentos como plan B también los venimos utilizando adicionalmente a eso tenemos que comenzar a entender la que la bioseguridad debe adaptarse a las condiciones de los escenarios productivos de cada una de las fincas en este orden de ideas pues hemos establecido protocolos pues inicialmente recordando que para la zona de la guajira en la finca en cuarentena bajo una resolución de lica está restringido el movimiento de maquinaria esto que ustedes ven acá es el control que hacemos desde bioseguridad a los equipos máquinas pesadas que se mueven en las zonas libres de fusar entonces se han implementado protocolos de bioseguridad de lavar y desinfección desde el sitio de despacho y en el ingreso de cada una de las fincas a través de estos grupos de whatsapp se ha creado un grupo lo importante es robustecer la comunicación en donde todos hacemos parte de esa integración de información sobre esos movimientos todos estamos enterados desde la finca los administradores cada uno de los responsables de bioseguridad en cada una de las fincas y están atentos a la recepción y al movimiento de estos equipos siguiente por favor ahí vemos pues el video del lavado y el desinfección pero por tema de tiempo continuamos por favor adicionalmente a eso como les decía hay que adaptar nuestra bioseguridad a nuestras condiciones de cada una de las fincas en algunos casos nos ha tocado reforzar con la implementación de vehículos para el transporte del personal desde las zonas de bioseguridad hasta las empacadoras que en algunos casos se encuentran a 2.5 kilómetros en el caso especial de una de las fincas y tuvimos que utilizar este tipo de vehículos por temas de COVID nos tocó restringir continuar con su uso siguiente por favor tema de bicicletas algo muy llamativo en algunos casos ha llamado mucho la atención el tema de estas acciones con esto hemos podido mejorar los temas de operatividad de algunos funcionarios del grupo ya que llegan a algunas de las fincas que tienen distancias amplias entre el ingreso y las zonas de empacadoras entonces se transportan en bicicletas internamente con esto hemos mejorado también temas aparte de bioseguridad temas de hábitos de vida saludable al interior de nuestra organización siguiente por favor segregación de máquinas es muy importante que cuando cuando se generó la alerta pues generamos una frontera invisible con el fin de evitar movimientos tanto de contenedores maquinarias vehículos de personal técnico desde la zona de cuarentena en Guajira hacia las zonas libres de Magdalena y César por eso establecimos esa frontera esa barrera esa delimitación y segregación de todos los componentes en estos escenarios siguiente por favor inicialmente este es uno de los controles que hacíamos en los contenedores en nuestro patio Certeba cuando arrancamos en el 2019 siguiente por favor el cual el cual era un lavado externo a todas las zonas adicionalmente un proceso de desinfección hoy contamos con este tipo de infraestructura en nuestro nuevo patio siguiente por favor en donde se hace un lavado un lavado en las cuatro caras del vehículo del cabezal todos los vehículos deben cumplir con esto todos los vehículos de carga que se dirijan a nuestros predios deben cumplir con este protocolo en nuestros patios adicionalmente a eso hemos hecho una demarcación de los chasis que se utilizan para el transporte de los contenedores con esta marca este es un ave guajira identificada como un símbolo guajiro todos los contenedores que se desplazan en la guajira tienen esta demarcación con el fin de identificar que no tengamos un escape y se nos mueva un chasis de esto hacia la zona del sur siguiente por favor establecimiento de unidades mínimas esto rápidamente hablamos del tema de los pediluvios que utilizamos internamente en campo siguiente por favor son esas zonas de filtro para poder ingresar a cada una de las áreas de producción de bananos de las fincas siguiente por favor son unos pediluvios en donde se realiza el lavado y desinfección del calzado que utiliza el operario se cuenta con este tipo de infraestructuras estos diseños son los que estamos utilizando en campo siguiente por favor cuentan con unos filtros de retención de separación de sólidos de una zona de infiltración siguiente por favor ya creo que estamos por encima del tiempo hay otra medida que hemos implementado que hemos identificado para reducir el movimiento del suelo y es que en los pediluvios perdón inicialmente utilizábamos gravilla hoy en día utilizamos placa concreto en estos pediluvios con el fin de evitar precisamente la compactación entre la gravilla y el suelo y al final no cumplía el objetivo hoy en día utilizamos placa como lo ven en la imagen y ha mejorado mucho el proceso para mantenimiento de estas áreas siguiente por favor como lo mencionaba muy bien Alex hay que mantener un seguimiento permanente de la zona de solución de desinfectante que utilizamos para los procesos de bioseguridad con el fin de mantener estas soluciones en los niveles requeridos y recomendados aquí les menciono los dos productos que están reglamentados el cloruro de benzalcone siguiente por favor esto es el antes y el después de pasar por uno de los pediluvios en campo como pueden ver la reducción de suelo que va adherido al calzado pues casi completa este es el objetivo de este tipo de infraestructura siguiente por favor está el tema de la placa huella alguna inversión importante que ha hecho el grupo con esto hemos reducido importantemente la cantidad de suelo que se mueve este tipo de infraestructuras nos permite mejorar la eficiencia la operatividad interna en la finca además de reforzar y fortalecer los esquemas de bioseguridad siguiente por favor siguiente ya terminando entonces como pueden ver un antes y un después de la instalación de las placas huella siguiente por favor entonces muchas gracias nuevamente a FAO por esa por invitarnos a este grandioso evento felicitarlos por por continuar en este proceso y y les manifiesto nuestro compromiso en seguir atendiendo estas invitaciones y seguir compartiendo todas esas todas esas experiencias y mejoras a los procesos que venimos desarrollando al interior de SACSAS nuevamente un mensaje de la doctora Maida Hernández y Jerge que cuenten con nosotros y estamos atentos a cualquier solicitud y apoyo hasta pronto muchas gracias Alex y Antonio por compartir esta rica experiencia que seguro vamos a analizar con posterioridad con rapidez tengo el placer de presentar a la próxima panelista que es la maestra en ciencia Nancy Villegas coordinadora regional de análisis de riesgo de plagas en el OIRSA y nos va a presentar justamente ARP determinación de zonas de riesgo como apoyo a la bioseguridad la vigilancia y la medida de contención adelante Nancy recuerdo que tienes 20 minutos para la presentación muchísimas gracias muchas gracias estén muchas gracias a la coordinación general de la FAO en Mesamérica la doctora Raiza Lauger también al foro mundial vanadero con Víctor Prada a Matius que nos está apoyando mucho en este tema les agradezco mucho la invitación hacia el OIRSA bueno yo les voy a platicar un poquito sobre las expectativas de análisis de riesgo de plagas que se han llevado a cabo en los últimos años para prevenir a todos nuestros participantes en la cadena de valor de musáceas sobre esta importante plaga siguiente por favor gracias Matius bueno comentarles que a nivel mundial estamos bombardeados por plagas todo el tiempo están ingresando agentes que pueden ocasionar daños a nuestros sistemas de producción y los países de la región de la OIRSA no son una excepción tenemos un listado que cuenta un poquito más de 2.500 plagas que representan una amenaza para la región la que sigue por favor en esta base de datos que tiene una estructura en Excel podemos ver el desempeño que tienen diferentes organismos conocidos como plagas y de los cuales hay una parte importante en la contribución a este listado que corresponde al nivel de hongos la que sigue por favor en esta parte vemos cuál es la contribución a ese listado de 2.500 plagas por cada uno de los países de la región de la OIRSA podemos ver el porcentaje y el número de especies que son reglamentadas como plagas cuarentenarias reglamentadas por cada uno de nuestros países ahí pueden ver que falta el desempeño de Belice y de El Salvador sin embargo ya estamos trabajando con ellos desde la coordinación de la OIRSA para apoyarlos en la obtención de sus listados nacionales de plagas reglamentadas con la expectativa de tenerlos en este año entonces de este universo de un poco más de 2.500 2.500 especies de plagas ¿por qué enfocar nuestros esfuerzos a la raza 4 tropical de hongos? la que sigue por favor bueno vamos a hacer un poquito de historia teniendo como marco las caritas de esos preciosos niños que están disfrutando de un banano fresco un banano de postre un plátano de postre como lo conocemos en México hacerles un poquito de historia que allá por el 2007 2008 un grupo de científicos encabezados por el doctor Miguel Dita el doctor Luis Pérez Vicente y el doctor Luis Poca Sangre hacen una consulta a lo IRSA y denuncian esta situación de una importante plaga que está haciendo importantes estragos en el este de Asia a partir de ese momento en el 2008 el o IRSA empieza una participación de divulgación a todos sus estados miembros para informar sobre este patógeno que puede representar un alto riesgo para la bananecultura a nivel regional en el 2011 nuestro comandante el doctor Carlos Urias él empieza una labor de divulgación con las ONPF de los nueve estados miembros y se determina que es importante hacer una labor importante de divulgación para contener el riesgo de esta enfermedad que hasta en esos años se maneja como un proceso de exclusión la que sigue por favor de esta manera por su importancia se determina elaborar un análisis de riesgo una servidora se incorpora al equipo de lo IRSA en el 2017 y se establece las diferentes acciones para obtener la aprobación por parte de los señores ministros que integran la comisión regional de análisis de comisión regional de sanidad agropecuaria el CIRSA sobre la instrucción de elaboración de un proceso de análisis de riesgo fundamentada en las disposiciones de la convención internacional de protección fitosanitaria aquí en esta lámina pueden ver los diferentes pasos que son consecutivos dentro del desempeño de las tres etapas del proceso de análisis de riesgo para llegar a un documento sustentado en ciencia que apoye la toma de decisiones de esta manera guajira en el año 2018 trabajamos este procedimiento entregándolo a los países en el mes de diciembre ya con la consulta y el consentimiento de los nueve estados miembros de lo IRSA a partir de el ingreso de este patógeno a la guajira en Colombia en agosto del 2019 determinamos que es necesario hacer un proceso de actualización de este estudio de análisis de riesgo de carácter regional y comenzamos las tareas para trabajarlo de manera que en el mes de octubre del 2019 hacemos entrega del documento actualizado ya cambiando la percepción del riesgo de un proceso de exclusión donde la plaga estaba fuera de la región latinoamericana en cuanto a las áreas de producción hacia un escenario donde tenemos ya el patógeno en nuestro continente de manera que en este análisis de riesgo actualizado al mes de octubre del 2019 y hacemos una exposición de las medidas fitosanitarias que deben de ser enfocadas hacia la contención en materia de cuarentena exterior bueno este procedimiento ha ido avanzando a lo largo del tiempo y en el presente año y con la expectativa de terminarlo en el próximo año estamos trabajando un análisis de riesgo de carácter regional para evaluar el comportamiento de diferentes plagas que están incidiendo en el cultivo de banano aquellas que hemos determinado como cuarentenarias de carácter emergente y de carácter reemergente con énfasis en aquellas que pueden ser transportadas a través de materiales propagativos la que sigue por favor de esta manera también considerando el aspecto del cambio climático del calentamiento global que estamos experimentando donde plagas que antes no estaban presentes en nuestra región en los países latinoamericanos y que han cambiado o se han forzado a modificar sus aspectos epidemiológicos de manera que hoy día están presentes en algunos países o que los países emiten instrumentos regulatorios para poder contener su riesgo en este mapa ustedes pueden apreciar que este calentamiento global ha condicionado que países donde tradicionalmente no se cultivaba banano tales como el sur de Estados Unidos o latitudes tan seteccionales como el norte de Argentina no había presencia de bananos sin embargo el cambio en estas condiciones ambientales han permitido que este cultivo prospere en esas latitudes superiores a los 33 grados de latitud norte como latitud sur entonces esta nueva incursión de este cultivo ha puesto también sobre el mapa el riesgo que puede representar la ampliación de la distribución de patógenos como la raza 4 tropical de foc a condiciones que son de carácter subtropical este esquema de cambio climático deseamos también incorporarlo a nuestro proceso de análisis de riesgo que estamos llevando a cabo en el presente año la siguiente por favor bueno no perder de vista que el componente de la bananicultura a nivel nacional a nivel regional es sumamente importante sabemos que el plátano es un alimento integral que es un alimento sano que es un alimento que provee de un proceso socioso cultural importante para todos los países que somos beneficiarios de su consumo pero que también proporciona divisas por el concepto de apertura de mercados y de colocación de fruto fresco de banano en diferentes latitudes de manera que como comentaba el día de ayer el doctor Prada existe este procedimiento de que se constituye como uno de los principales frutos que se distribuyen a nivel mundial en nuestros países americanos tenemos de los principales productores y exportadores de banano y si llevamos esto hacia la parte social la gran cantidad de personas de familias de jefes de familia que dependen de la producción de banano para su abastecimiento y para su trabajo la que sigue por favor muy bien entonces sabemos también que dentro de lo que son los sistemas de producción de banano de musasias a nivel latinoamérica existe toda la gama de sistemas de producción que nosotros podamos imaginar desde el pequeño productor de subsistencia hasta las grandes cadenas transnacionales que hacen uso de las últimas avances en estrategias y avances tecnológicos para poder producir pero la función de lo IRSA es ayudar a los países para que cumplan sus disposiciones sanitarias y fitosanitarias y entre ellas está el promover el apoyo a las ONPF de nuestros estados miembros para garantizar un apoyo de interés social de manera que podamos apoyar desde el fortalecimiento de las labores de vigilancia análisis de riesgo diagnóstico etcétera a todos los niveles de la cadena de valor desde el pequeño productor hasta el exportador la que sigue por favor ahora de lo que nos tenemos que proteger hay una gran cantidad de plagas que están incidiendo en el cultivo de banana plagas que son o han sido epidemias históricas a lo largo del tiempo tales como la ciratoca amarilla la ciratoca negra el moco del plátano o brotes de enfermedades que pueden constituirse como epifíticas como la ocasionada por la podrición acuosa del pseudotallo o baviriosis ocasionada por diqueya crisantemi también conocida como erguina crisantemi daños ocasionados por nematodos daños ocasionados por insectos tales como el picudo negro del banano etcétera todas estas plagas están conviviendo en el cultivo del banano y forzosamente debe de haber un manejo para que sus daños no infrinjan lo tolerable económicamente hay amenazas dentro de las que se encuentran plagas cuarentenarias ausentes que no están presentes en nuestros países tales como jantomonas mosacearon que es una plaga una bacteria que tiene una distribución africana o el virus ocasionante de el banana bonchito que también es un patógeno importante que no está presente en los países de la región de lo virus y ya con esta situación del cambio de estatus de países de Sudamérica concretamente Colombia y Perú pues cambia nuestra percepción de riesgo de la raza 4 tropical de un nivel de exclusión de amenaza a un nivel de peligro y que predicen los expertos en manejo bioclimático que el riesgo de introducción de raza 4 tropical a nuestros países va a suceder en algún momento por eso tanto el énfasis en la prevención la que sigue por favor vamos a hacer una pequeña visita rápida a lo que son las plagas que están incidiendo en el cultivo del banano aquí tenemos la sintomatología expresada por pseudocercospora musícola el agente ocasional de la cigatoca amarilla siguiente por favor aquí tenemos la expresión de la sintomatología por la cigatoca negra donde todas esas plantas que ustedes observan con manchado oscuro manchado cafezoso son plantas que están presentando sintomatologías dentro de un sistema de producción la que sigue por favor tenemos también la expresión de sintomatologías ocasionado por rastonias o lanasearon raza 2 el famoso moco del plátano y por qué hacemos la presentación de estos signos y síntomas en condiciones de campo porque son muy parecidos en las etapas iniciales a lo ocasionado por fusarium de lo cual ya habló muy ampliamente el doctor Miguel Dita el día de ayer la que sigue por favor pudrición acuosa ocasionada por erguiña crisantemi aquí pueden ver los daños siguiente por favor nematodescavador rodófulosímilis que también ha ocasionado importantes epifitias en el pasado siguiente por favor y bueno esto nos trae a diferentes tipos de preguntas dónde están estas enfermedades estos agentes causales de daño cuál es su prevalencia a nivel de campo con qué severidad o qué incidencias se presentan a lo largo de un ciclo de cultivo cuáles son los factores que condicionan el inicio de un proceso de infección y después la manifestación de los signos de la enfermedad todas estas situaciones nos llevan a establecer un proceso de regionalización para conocer el manejo explícito que está recomendado y que está aplicado en las diferentes regiones productoras de banano y de mosáceas en los países de la región de Eloirse la que sigue por favor otras plagas que como ya hemos comentado no están presentes y que representan un riesgo importante son la marchitez del plátano ocasionado por jantomonas mosacearum esta es una plaga un patógeno que está presente en la costa oeste de África siguiente por favor banana bonchito aquí pueden ver ustedes la expresión del daño los síntomas de la infectación y cabe resaltar que en forma muy importante que en nuestros países en las latitudes tropicales y subtropicales tenemos presencia del vector en este caso que es un áfido el nombre científico de este áfido es pentalonia negronergosa es una plaga común presente en los cultivos de banano y en caso de que llegara a ingresar una fuente de inóculo con banana bonchito este vector tendría la capacidad para adquirirlo en poco tiempo y diseminarlo a través de las áreas de producción siguiente por favor bueno ya ha sido muy reiterativo los daños que son ocasionados por la raza 4 tropical no vamos a ahondar un poco más en eso nada más para que ustedes tengan en mente los procesos sintomatológicos de estas plagas que son de interés cuarentenario que no están presentes en nuestra región tenemos también que respondernos una serie de preguntas cuánto conocemos de ellos los países donde estas plagas están presentes ya sea porque son endémicas o porque han sido naturalizadas qué labores han llevado a cabo para poder seguir produciendo cómo llegó el primer inóculo que suscitó los hallazgos generados en Colombia y en Perú en nuestros países americanos cuáles son los factores que condicionan la entrada si nos sentimos realmente con la capacidad y estamos preparados para atender cualquier foco índice cualquier infestación y si nosotros como comunicadores del riesgo hemos hecho lo suficiente para concientizar a todos los actores que deben de estar informados sobre esta situación entonces les dejo en mente estas preguntas las cuales tratamos de explicar y de poder responder a lo largo de estas jornadas siguiente por favor bueno hay un cóctel también de virus que están presentes en nuestros países pero de los cuales no conocemos cuál es su presencia cuál es su incidencia cuál es el mecanismo de transmisión y como ya comentamos Banana Bonchitop es una plaga cuarentenaria entonces la respuesta está en el manejo de plantas con comprobada sanidad siguiente por favor el OIRSA ha colaborado con un documento que ya es de su conocimiento medidas de bioseguridad para la introducción y movimiento de material de propagación de gusáceas siguiente y dentro de nuestro procedimiento actual de análisis de riesgo queremos trabajar un procedimiento aunque sustentado en la norma internacional para medidas fitosanitarias número 11 darle un enfoque probabilístico de manera que a partir de datos con comprobada veracidad podamos nosotros establecer niveles de prospección para la recomendación y estimación de pérdidas de manera que siempre es recomendable aplicar labores de prevención y no labores de actuación para el control entonces de esta manera en este proceso de análisis de riesgo que estamos llevando a cabo este año estamos trabajando este enfoque de análisis probabilístico la que sigue por favor también estamos trabajando una vez que están identificadas las áreas de producción de banano con determinar las principales vías de riesgo que pueden condicionar la entrada siguiente por favor de esta manera de nuestro análisis se ha determinado que los puertos donde llegan cualquier cantidad de embarcaciones marítimas y sus contenedores representan un riesgo muy alto de ingreso de plagas incluida la movilización de materiales contaminados o con suelo procedentes de países con presencia siguiente por favor en los países centroamericanos tenemos la distribución del cultivo de banano y también siguiente por favor tenemos la parte de la identificación de los principales puertos que están recibiendo embarcaciones de carácter internacional siguiente por favor de esta manera el análisis de riesgo fundamentado en ciencia con evidencias probadas nos proporciona el sustento para la emisión de medidas fitosanitarias con carácter de exclusión de manera que trabajemos todos en conjunto para evitar el ingreso de este importante patógeno y de otros que también representan un peligro para la región siguiente por favor aquí podemos esquematizar algunas de las medidas fitosanitarias que son determinantes para condicionar la prohibición en medios que de entrada está establecer medidas fitosanitarias a la importación de artículos reglamentados está también establecer controles para otras mercancías que no son de tipo fitosanitario que pueden ser de cualquier índole también evitar la movilización de materiales contaminados como suelo hacer una vigilancia muy expedita dentro de lo que es la movilización de pasajeros y también del correo internacional vamos vamos siguiente por favor de esta manera en los procesos de análisis de riesgo se fundamenta la aplicación de medidas fitosanitarias de cuarentena exterior tales como la inspección en este caso se esquematiza de tipo intrusivo siguiente por favor inspección de tipo no intrusivo como la aplicación de rayos x y la participación de binomios caninos de los cuales el oírsa ha sido muy activo promotor en los últimos años siguiente por favor la aplicación de arcos de desinfestación y desinsectación que están promovidos a lo largo de todas las fronteras terrestres de los países del oírsa así como el tratamiento de la basura internacional siguiente por favor y pues llamar nuevamente su atención la comunidad internacional está cada vez más interesada en la regulación de todos aquellos contenedores que pudieran estar contaminados con plagas de interés cuarentenario entonces es muy importante vigilar esta medida y nosotros como irsa vamos a seguir promoviendo las labores de desinfestación y desinsectación higienización de contenedores para promover el buen uso y no permitir que ingresen plagas de interés cuarentenario siguiente por favor y bueno cualquier labor que no esté sustentado en un proceso reglamentario es palabra al aire entonces lo que estamos promoviendo también es que nuestros estados miembros promuevan legislaciones regulaciones normas específicas para contener el riesgo de entrada de patógenos de plagas de interés cuarentenario siguiente por favor y bueno puede ser que el banano esté en peligro el patacón la felloada los tostones una gran cantidad de cocina que está sustentada en el plátano como ingrediente principal puede estar en peligro entonces llamemos la atención de toda la comunidad internacional para proteger este importante recurso de valor para todo el mundo les agradezco mucho su atención Esther muchas gracias por la paciencia y pues nuevamente unidos si estamos unidos nadie cae entonces es el mensaje que les queremos llevar desde oírse agradecemos muchísimo a los organizadores del evento y estamos para servirles en cualquier pregunta gracias muchísimas gracias Nancy y para completar esta primera parte tengo el placer de introducir al doctor Varma Varun que es investigador de Rosamstead Research en el departamento de ciencias analíticas y computacionales y que además es colaborador de la universidad etc él va a presentar las tecnologías de mapeo que complementan el análisis de riesgo de plagas territorial you're from dear doctor can I share my screen yes please go ahead yeah yes can you see that yes we can see it okay great right yeah thanks for having us here to present some of our research that we're doing so I'm Varun Varma I'm currently at Ratham Sid Research in the UK I used to be at University of Exeter where I'm part of the Bananix project which is headed by Dan Bebber who's also at Exeter and what we're talking about today is some mapping technologies that we've tried to work on for risk assessment so this is I mean the talk is going to be about pest risk assessment but I think mapping has a much bigger role in risk assessments apart from just pests and the reason for that is that I'm sure that everybody in this audience will know that banana production actually faces multiple threats simultaneously so for example we've got climate change which is the more long-term impacts of changing temperatures and precipitation and how that changes yields and land suitability but slightly more gradually then linked to climate change again we've got the more short-term impacts these are going to be very sharp short-term events which can cause a lot of devastation to production systems and so events such as extreme weather you've got hurricanes storms droughts and these are starting to occur more frequently and they're also of greater intensity and the third thing which a lot of the discussion in this conference has been about is the risk from pests and diseases which also is linked to climate change in a way so you've got diseases like black cigatoca and obviously TR4 and it's very nice that all the other pests have also not been forgotten in all the talks that we've been seeing so far now where mapping is really important is that when we're talking about risk assessment there are essentially two big components one is what is the risk and the second is where is the risk and this question about where is the risk is actually one of the biggest challenges we faced when we were doing our analysis so what's the location do we have a distribution of production area because if you don't know where the risk is and if you don't know where the risk is now then you can't actually do a risk assessment so what we need is accurate fine scale resolution and up-to-date maps of production area but they don't exist and that's been a challenge so just to give you an example this is some work which we published towards the end of 2019 where we did an analysis of how climate change has already impacted and what impact it will have on future banana yields across the world but also we partitioned it to more regional analysis and what you see on the right side is the predictions from our model of how climate change by 2050 might affect yields in Latin America and the Caribbean now to do this analysis what we had to go and collate was production data and data on production area from various sources but they often happen to be two years out of date right and in terms of its spatial organization you can you usually get these data either at a national scale so you'll have a single value of yield and production area for entire country and that country can be very large such as Brazil or China and in some cases if you're lucky you can get sub-national data so municipalities and districts but we're talking about a climate risk so we need to match the resolution of this data which is you know production area and yield to the resolution at which climate data is available and because yield and production area data are in administrative units they don't match the climate resolution right so what we've had to do for this analysis is have a temporary solution where we make very large assumptions of where production area lies in all these countries in sub national units and the problem with that is even though we are convinced that our analysis is the most up-to-date and most robust to date the results are the results you get by making these assumptions is you have higher variations so lower certainty and the lower certainty you have the less power you have to be to take action on it in terms of a landholder or a policymaker right and a similar problem exists with diseases as well so this map which you see over here is analysis which Dan Weber did on the project for the change in disease risk for black cigatoca across Latin America and the Caribbean as a function of climate right so we can model that we've got methods to do that we've also developed methods that if for instance you introduce tr4 in a in a particular location in Latin America where is it likely to spread right and this is all based on the pathogens biology statistical modeling and simulations but a key ingredient missing over here is we don't know where the host plant is you don't have fine enough resolution maps of where plants could be infected what the density of plantations are how are plantations connected not just at their side by side but how roads connect them how does the movement of people connect them these are bits of information which are fundamental to epidemiological analysis and risk assessment but because we don't have distribution maps these data are not available so what we did was we made one of the key objectives of the BananX project to build this global map of banana plantation distribution and we set ourselves some targets so one is it needs to be of a high resolution so somewhere between 10 to 50 meter resolution even 100 meters would do anything is better than what is available currently and we wanted something which should be easy to update so we don't want to you can't assess the risk of TR4 if your map is five years old you can't assess the risk of how it's going to spread if your map is five years old so we wanted something which can be updated at a minimum time scale of six months and the method you've developed can actually do it every 12 days but that's a bit of overkill so something which is monthly or three months but it's possible to do now from the results that we've got and how we did this was to use satellite data and specifically we used the European space agency's sentinel 1 platform which is synthetic aperture radar it's a radar array which is on a satellite so it's also called SAR data and sentinel 2 data so this is more traditional remote sensing technology which is optical multi-spectral optical we've combined the two to create a fusion model and pushed it through very simple machine learning classification methods things which have existed for a very long time but are still very powerful and just to give you an idea of why we chose satellite data both sentinel 1 and sentinel 2 is because they are of high resolution you can get down to 10 meter resolution they are regularly so these data are regularly captured so the sentinel 1 and 2 programs have a return period over any point on earth at least once every 12 days in some parts of the world it's every six days right third is that there is consistency in the data quality because the sensors are calibrated before they launched the data quality is consistent which means you can have reproducible methods or anybody can take the method and kind of redo it based on what their preferred resolution is or preferred time period is the second advantage of using these platforms is the use of synthetic aperture radar now synthetic aperture radar unlike optical data uses the structure of what it's looking at on the ground so in our case for bananas it's really really easy because of the structure of the banana plant it's upright with big leaves and so what it does is creates a very characteristic signature so if you look at this image on the left this is an image which is not processed much at all and the light areas which you see this is in Colombia light areas which you see are banana plantations so with very minimal processing you can actually pick out banana plantations quite easily now because these data are radar images they are not affected by cloud cover so lots of areas in the world which grow bananas commercially are affected by cloud cover and so your standard optical satellites aren't able to pick out banana plantations if you've got heavy cloud cover because you've got high return periods every 12 days which is not affected by cloud cover you can actually track plantations in time at a very fine temporal scale so what we've done so far is our plan is to do a global map so we divide the world up into these two degree two degree cells we've conducted our mapping using some calibration data which we've got with collaborations with Corbana and Banalino in the Dominican Republic and we finished Latin American and the Caribbean so far and we've done this at a 50 meter resolution though we can do it at 10 and 30 meter resolution as well and we mapped 2019 production area we can update this in a three to four day period and if you wanted a more up-to-date map let's say for the past three to four months for just one of these squares it's possible to do in something like 30 minutes right we've got a high level of accuracy of 95 to 98 percent and we're just collating this along with some climate data and maybe some work on TR4 to be submitted for peer review very soon but the idea is once this gets through the review process that the methods and the map we would like to make it open and freely available and hopefully with in raising with WBF and the WBF secretariat they might be able to provide this platform which the community at large could actually benefit from this information and that is our plan so once we've got the map what do we do with it right and just a few examples of what we've applied for it so far so I'm going to pull in this video over here and this is how we can track production area using the mapping method so this is in the Panama Costa Rica border we're doing a timeline of change in production area from the middle of 2017 to the end of 2019 and you can see we can track production area with high spatial resolution and high temporal resolution this is in central west India it's an area with number of smallholders but one of the highest yields in the world and this is in northern Colombia nice that was one example of what we can do the next thing to do is actually go into risk assessment so what we've done more recently this is in collaboration with ETH Zurich and Vanellino in the Dominican Republic is to look at how hurricanes Irma and Maria in 2017 affected banana plantations production area in the Dominican Republic so this is the Monte Cristi Valverde and Santiago province we've got to preprint out if anybody's interested in seeing more details about this on bio archive but what we did was we use satellite data to first map where flooding occurred in these regions these blue areas where flooding occurred after hurricanes Irma and Maria and using our mapping method we could map banana plantations at 10 meter resolution for 2017 and figure out which plantations which are marked in red over here were affected by flooding then we then we can actually map what the distribution of plantation area in 2019 which are these yellow areas and the red areas here are production area in 2019 which overlapped with areas which had seen flooding because of hurricane Irma and Maria and what we see is that between 2017 and 19 yes there's been a recovery of production area in fact there's been an increase in production area but 26% so over a quarter of that new production area is actually on places which are at high risk from flooding right so this calls into question what the rationale and reasoning is behind where plantations are placed but this is a risk assessment for future climate threat right and what we can also do in terms of in terms of analysis of how these risk feeding to livelihood is this is preliminary results from a paper which is which we just submitted is to look at what the recovery time is so what we see on this graph is time on the x axis over here and this region here is where is the time period when hurricanes Maria and Irma hit the American Republic what we have is the an index of the amount of productive banana plantation which drops drastically as soon as the hurricanes hit right and takes a long time to get back to a productive state and this time period we estimate at about 450 days so the question becomes if you're putting more banana plantations in places of risk when a similar event had to happen again would this 450 days become longer right so this is this is real time risk assessment now in terms of disease risk what is the role of satellite remote sensing and I'm quite pleased with the way we can use satellite remote sensing but I'm going to be quite front and center about this the first line of defense is always going to be people it's about training it's about diagnostic methods it's about how do we identify the disease on the ground and there needs to be incentives to report and mechanisms to report when there is an outbreak technological solutions are great but they're quite useless if you don't have trained people and people on the ground then we often get a question about whether satellite data and mapping can be used as an early warning system and my short answer to that is kind of yes and kind of no kind of yes because theoretically it is possible to calibrate satellite data to pick out let's say symptoms of TR4 but the problem with satellite data especially for freely available satellite data is that the resolution even though it's high it's not high enough because what you're going to detect is a bunch of plants in a patch let's say in a 10 by 10 meter or usually in a 30 by 30 meter and try to pick out signals of whether the leaves show effects of a disease now if you've got disease showing up in a 30 meter by 30 meter area your disease is already established it's a bit too late to call it an early warning system and plus there's a time lag between when a plant gets infected when it starts showing symptoms when those symptoms are large enough for it to be picked out by satellite sensors and so the time lag between infection and detection can be large now technology will improve and we can get on top of this question but overall I would call it call satellite data as an early warning system something which would give you mixed results the last reason why it's a little bit of a problem is because if you're looking for symptoms on a leaf you're not going to be looking at radar data you're going to be looking at optical data and like I've mentioned optical data is affected by cloud cover so areas which are you know high rainfall places like Posterica for instance which we visited as part of this project cloud cover is very common and so what you have is satellites not being able to see through and so you'll miss certain time periods and it's no longer effective as an early warning system where I do think satellite imagery and mapping methods can be useful is if you have up-to-date and high resolution maps it can inform surveillance strategies so for instance this area on the right here is in the Kira Valley of Peru and let's say you know that there is that you have to go out and use technology such as drones and so on for surveillance if you don't know where your plantations already are you're going to spend a lot of time in areas flying over areas planning flight plans over here or over here where you don't actually have another plantation so you're wasting time and you're wasting computation power and you're increasing your cost and you're taking longer to detect the secondary outbreak right and it also gives you once you know where the plantations are it also gives you information of you know how much area do I need to survey around the infected plantation to figure out which other co-located plantations could also be infected the next and I think this is where in terms of long-term planning satellite remote sensing can be quite important is if you've got these maps these maps provide you the information of where the host is or where the potential host is and you can combine that with the biology of the pathogen road networks human movements weather and you can predict where the disease could spread and focus surveillance efforts there focus surveillance money over there right so for instance if I had an infection which occurred somewhere over here right for TR4 specifically it would be different with different diseases you might think that your surveillance should be focused even in areas over here but epidemiological models would tell you that because there are areas connected by roads plantations isolated plantations such as these could actually be at higher risk right so it makes more sense actually putting effort to have the surveillance strategy focused there so in short as a framework for where I think satellite image satellite imagery and remote sensing fits in is one is your on the ground surveillance has to be done regardless so it's about people diagnostics training or just diagnostics and reporting systems what you can do with satellite imaging is to create these high resolution distribution maps which then feed into either planning flight paths and sampling strategies using UAVs or drones or ideally speaking goes through an epidemiological model which then tells you where the high-risk area are where you fly your drones and then you have priority areas marked out which you then continue on to do on the ground surveillance so that's what I think where satellite imagery should fit in now I just want to end by thanking funding so we've got the global food security program in the UK and the SDFC food network which provided some funds for the mapping work specifically big thanks to Corbana who provided lots of the data which went into calibrating our models and Will Thompson at ETH Zurich through whom we got in touch with Manilino who also contributed data into calibrating our mapping models and I would just like to end with an appeal of sorts so we would really like to make this data product free to use by the entire community so we would like to also improve the accuracy of our mapping systems so if there are people willing to contribute data it's completely anonymous data we just need locations of plantations and if you have access to things like that please do get in touch with us I'm going to leave my email address and Dan's email address up here and yeah that's me thank you thank you thank you so much Dr. Bama muchas gracias excelentes presentaciones hemos tenido en la en la primera parte de este de esta jornada así que tenemos también muchísimas preguntas no todas van a poder ser contestadas directamente pero hay algunas que hemos seleccionado por partes de 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 los panelistas y quisiéramos primero ya se ha visto me parece con con bastante detalle los productos químicos que se emplean ha habido ha habido respuestas directas también para estoy hablando de la desinfección y de cómo se comprueban cuando hay los cambios en los pediluvios etcétera pero sin embargo sobre todo para la parte colombiana para la exposición de lica y también de sapsas y de benazán nos están preguntando en primer lugar cómo se manejan los desechos vegetales y las aguas residuales nos están preguntando cómo se maneja la maquinaria usada que se importa desde el punto de vista de la bioseguridad y un aspecto muy muy interesante e importante las áreas de bioseguridad comunitarias cómo se han manejado todos los pequeños productores no certificados por parte de la ONPF entonces a esta parte de preguntas le sumo la última que son los costos aproximados de contención de bioseguridad y de limpieza doy la palabra a Catalina Antonio Jorge si se Jorge Palacino si se encuentra adelante con las respuestas pasamos después a Costa Rica y luego al mapeo y al análisis de río adelante bueno muy buenos días para todos los asistentes y participantes a esta excelente jornada de trabajo referente a a los a la bioseguridad que se maneja para la importación de maquinaria al país pues tenemos para comentarles que actualmente está en vigencia la resolución 24 690 del año 2018 por medio de la cual se establecen los requisitos fitosanitarios para el ingreso al país de maquinaria equipos y o vehículos usados ahí pues no se hace referencia especificada a a los vehículos pues realmente se hace especial en perdón a vehículos de uso agrícola en este caso también a través digamos de la resolución que nosotros también tenemos de foc que es la resolución 68 180 establece las medidas fitosanitarias complementarias para evitar la diseminación de foc desde las áreas afectadas hasta las demás áreas del país y en esta resolución se reglamenta la movilización de la maquinaria agrícola desde las zonas impestadas la cual está absolutamente prohibida este tipo de movimiento y adicionalmente pues la maquinaria que se moviliza en las fincas que debe ingresar o salir de áreas libres se establecen los sistemas de bioseguridad mediante la resolución 17334 en la cual en todos los procesos de bioseguridad están establecidos que deben ser fundamentales los procesos de lavado para remoción obviamente de todo tipo de partículas de suelo o residuos orgánicos y adicionalmente el proceso de desinfección con los productos autorizados para realizar este proceso en este caso pues ya lo hemos reiterado que son los amonios cuaternarios los productos avalados por Colombia para este proceso y los cuales pues por parte de Agrosavia también fueron evaluados pues con la cepa colombiana de FOC aislado de la Guajira es por ello pues que estos son los productos que incluimos en nuestra normatividad entonces todos los procesos de bioseguridad en relación pues con el movimiento de maquinaria e ingreso de la maquinaria importada están ya reglamentados el ICA obviamente hace los procesos de verificación por parte de las diferentes dependencias mediante las cuales están establecidos el seguimiento de este marco normativo pero siempre manejando el principio de bioseguridad que es entre limpio y salga limpio entonces pues referente a esta pregunta esta sería pues nuestra nuestra respuesta muchísimas gracias muchas gracias Catalina seguimos recordamos que nos están preguntando sobre el costo de la contención de todas las actividades de bioseguridad las áreas de seguridad comunitarias y el manejo de los desechos y aguas residuales adelante no sé si Catalina quiera hablar algo sobre esto y Antonio buenos días nuevamente con relación al tema de costos inicialmente el primer año en el 2019 cuando arrancamos con la implementación de todos los esquemas de bioseguridad realmente fue un costo bastante alto en algunas fincas por algunas condiciones específicas se llegó a alcanzar entre 5 a 6 centavos de dólar de caja en inversión en todos los temas de bioseguridad ya en los años siguientes 2020 2021 ya se enfocó los costos hacia el tema de mantenimiento de esa infraestructura hoy podemos estar alrededor de 2 centavos de dólar de caja por cada uno en cada una de las fincas esto dependerá pues de las condiciones específicas o características de cada una de las fincas con relación al tema del manejo de las aguas residuales no sé si se refiere a las aguas residuales de riego en fincas en cuarentena o las aguas residuales de los puntos de lavado desinfección en el caso de los puntos de lavado y desinfección pues estas aguas son direccionadas a unos filtros que se encuentran al lado de estos puntos de control son dos zonas tiene dos componentes uno de separación de sólidos y uno de infiltración al principio teníamos algunos inconvenientes debido a la cantidad de suelo que llevaba a los pedidurios entonces nos tocaba realizar algunos procesos con estos lodos que se generaban en esas zonas hoy en día con la implementación o con el ejercicio que venimos haciendo de la implementación de las placas huellas realmente la cantidad de suelo que llega a estos puntos de filtro de bioseguridad es muy poco eso nos ha permitido mejorar todo el tema de componentes de bioseguridad necesarios es muy importante y que todos tengan claro que las aguas residuales de estas zonas de lavado y desinfección no deben ir a fuentes de aguas superficiales corrientes de aguas superficiales canales de drenaje o de riego que estén cercanas a estas áreas entonces es muy importante que todo esto se contenga en un sitio específico y se proceda con un proceso de infiltración y separación de sólidos Gracias Antonio y en cuanto a hay una pregunta sobre la erradicación de las plantas ¿qué desecante o herbicida ustedes han utilizado? y puede ser también Catalina o Jorge se encuentran Pues no sé le doy la palabra Catalina si quiere explicar un poquito el proceso de erradicación en las áreas de contención Sí muchísimas gracias ingeniero Antonio sí efectivamente el protocolo que nosotros hemos elaborado de contención de la plaga está basado en los procedimientos que están establecidos por el OIRSA a través del plan de contingencia elaborado pues en el año 2017 pues es la última versión pues que en su momento nosotros tuvimos pues porque sabemos que se han realizado varias versiones y actualizaciones de este documento y adicionalmente algunas experiencias de Australia que por fortuna tuvimos la oportunidad pues a través del equipo de la dirección técnica de sanidad vegetal de visitar pues las áreas de contención en Australia y ver cómo estaban ellos pues manejando allí como todo ese proceso de mitigación del riesgo asociado a que del patógeno fuera a salir pues de estos lugares de producción afectados nuestros procesos de contención están documentados en la resolución de emergencia que es la resolución ICA 11912 de 2019 y también están documentados en las resoluciones mediante las cuales se han hecho las declaratorias de áreas libres a través de la NIF número 4 y están basados en la erradicación de plantas digamos dependiendo la distribución de los síntomas si es uniforme o si es aleatoria en la plantación y en este caso el producto herbicida que estamos implementando para estas labores es el glifosato pues en este punto Antonio con Antonio pues hemos realizado un ejercicio muy juicioso en las áreas incluso yendo un poco más allá de las áreas establecidas de erradicación yéndonos un poco más hacia mitigar los riesgos y eventuales detecciones cercanas de plantas a partir de detecciones de plantas con síntomas y pues me gustaría también darle la palabra al ingeniero Antonio para que nos comente la experiencia puntual en el punto de la contingencia referente pues también al seguimiento de la normatividad que hemos establecido en el instituto Antonio adelante muchas gracias doctora Catalina bueno realmente ha sido importante el ejercicio de integración y el cumplimiento y digamos que gran parte del éxito de estos casi dos años que llevamos o de estos dos años ya que llevamos en contención ha sido precisamente el cumplimiento de todas las medidas establecidas por el ICA y obviamente en el mejoramiento también de algunos procesos todos los procesos de contención todas las áreas tenemos dentro del plan de contingencia para Colombia que está muy relacionado con el plan de contingencia de URSA se establecieron tres áreas de intervención zona A zona B y zona C cada área tiene unas labores específicas con unas dimensiones ya preestablecidas y con base en eso pues desarrollamos todo el protocolo de erradicación para la zona A principalmente pues tenemos medidas como eliminación de las plantas las plantas con síntomas son incorporadas en bolsas de plástico negro las cuales se les aplica una dosis de uria y calcio que hemos adicionado recientemente en esos protocolos con el fin de generar condiciones anaeróbicas según las pruebas que se han hecho de este tipo de elementos en condiciones anaeróbicas para la destrucción de las estructuras del hongo esa zona es totalmente erradicada se eliminan todas las plantas y posterior a eso se genera una cobertura en plástico después de una aplicación de uria en todo el suelo de la zona A esta zona A tiene una área de 440 metros cuadrados en donde se realiza esa primera intervención posteriormente tenemos una zona B y una zona C todo esto está en los documentos establecidos por el IPE y en las resoluciones las cuales pueden estar disponibles para todos pero es muy importante relacionar ese ejercicio y además complementarlo con otras actividades que venimos desarrollando y es con la aplicación de insumos por ejemplo en esas áreas de contención en las zonas perimetrales de estos focos que en primera instancia nos han reducido o se ha visto un efecto que debemos seguir investigando y relacionando con definir científicamente con el acervo científico si realmente estas aplicaciones tienen un efecto directo ya que hemos observado de manera cuantitativa o cualitativa una reducción importante desde que iniciamos los procesos de aplicación de estos virus que seguramente trabajaremos mencionaremos mañana en la charla de mañana pero yo creo que en términos generales no sé Esther si hay más preguntas al respecto que podamos comentar si gracias Antonio hay dos aspectos en los que quisiera que tanto los panelistas de Colombia como los de Costa Rica Mauricio y Araya pudieran ustedes un poquito hablar por una parte la bioseguridad comunitaria si es que tienen experiencias y en pequeños productores o áreas orgánicas de manera general eso en particular y segundo en la presentación de Mauricio inició diciendo que bioseguridad aunque hay muchos conceptos que uno pudiera encontrar en realidad son aquellas medidas que se toman para cualquier organismo dañino sin embargo nos están preguntando si se puede promover para áreas libres entonces yo quisiera que comentaran muy rápidamente sobre esto porque estamos persiguiendo mucho la bioseguridad como una buena práctica adelante bueno no sé si si Fernando Fernando quisiera participar nosotros Fernando Mauricio y Antonio adelante pensado la palabra ellos inicialmente quieren aportar en eso si no pues le cuento un poquito creo que el tema más relevante de no solamente los conceptos de infraestructura sino algo muy importante es el tema de la efectividad de las medidas esto es fundamental como autoridad fitosanitaria la experiencia siempre es que la mitigación o la administración del riesgo requiere un análisis integral en donde la medida sea proporcional al riesgo pero también que genere el nivel de protección adecuado entonces aquí viene algo que es sumamente importante y no es solamente un tema de invertir en infraestructura don Mauricio Guzmán ahora explicaba un talón de Aquiles que tenemos todos los países porque creo que no hay excepción en algunos con mayor razón y en otros con menor es el tema del pequeño productor o tú mencionabas el tema de las las fincas orgánicas en donde ha habido la limitación de la preocupación sobre la limitación de productos autorizados inicialmente y creo que aquí las empresas certificadoras han venido a hacer un gran papel en donde comprendieron la situación en donde expusieron la necesidad y la urgencia y de ahí es donde surge la autorización para poder utilizar los productos de forma correcta eso sí en los sistemas de producción orgánica en sus puntos de ingreso y en donde las medidas de bioseguridad no se vayan a confundir con el tema de autorización de uso y regular de los productos en fincas certificadas pero creo que ahí es donde está la clave doña Ester y todos los presentes que las medidas sobre las cuales invierten no necesariamente deben de ser suntuosas muy caras sino que sean efectivas y aquí es donde en el caso de Costa Rica hemos tenido una gran experiencia y apoyo por ese origen de investigación de Corbana en donde no solamente es tener pediluvios no solamente es realizar aspersiones no solamente es desinfectar herramientas es que de verdad lo estemos haciendo bien ¿con qué producto? bueno con uno que sea realmente efectivo nosotros no tenemos por dicha el patógeno para probarlo pero bueno vemos que las pruebas que se hicieron en Costa Rica fue con fusarium normal y vemos como el ICA ya lo hizo con raza 4 y efectivamente son coincidentes eso es lo que ocupamos que es una unión de todos los actores regionales y continentales para poder desarrollar investigación útil para toda la región en donde no importa quién la haga primero pero lo que importa es que se haga para que las medidas sean efectivas básicamente no sé don Mauricio gracias Fernando y Esther por el espacio cuando yo me refería a pequeños productores incluía a los productores orgánicos porque en Costa Rica los productores orgánicos son pequeños no es como otros países donde hay plantaciones grandes hasta exportación de banano orgánico Costa Rica es más que todo para consumo local y si tienen los mismos limitantes que vimos para los productores pequeños de plátano o banano para para consumo local son los mismos problemas en todos en todos los casos yo también quería referirme un poco a aspectos de costos que es sumamente importante decirles que por ejemplo ponerla poner o modernizar los puntos de ingreso al país los arcos de aspersión trabajo que hicimos conjuntamente con el OIRSA y el servicio fitosanitario tuvo un costo cercano al cuarto de millón de dólares hablando de nueve puntos de ingreso que tenemos en Costa Rica principales hablando de este caso de fronteras terrestres y también marítimas excluyendo lo que son este aeropuerto ese fue el costo que tuvimos y viendo también ahora que Antonio hablaba de los costos que tienen en Colombia estuve haciendo algunos números acá respecto a los costos que tenemos en Costa Rica porque es muy importante también tener un parámetro y de acuerdo a los datos que presentó Antonio y hablando de una producción muy buena digamos de tres mil cajas por hectárea estaríamos teniendo un dato de que en Colombia fue la implementación de las medidas de bioseguridad anduvo entre 150 y 180 dólares por hectárea y en el caso de Costa Rica la implementación de las medidas de bioseguridad ha tenido un costo cercano a los 120 dólares por hectárea eso basado en datos que nos suministró el director de asistencia técnica que es el máster Eric Bolaños que tiene un programa de asistencia técnica a los productores donde se colecta todo ese tipo de información eso quiere decir que la implementación o la puesta a punto digamos de las medidas de bioseguridad del plan que yo les comenté tuvo un costo alrededor de 4 centavos por caja parecido a lo que mencionaba Antonio de que al inicio ellos tuvieron costos de 5 a 6 centavos por caja ahora el mantenimiento ya de esas de esas medidas una vez establecidas nos lleva a un costo aproximado de 1,13 dólares por hectárea perdón 1,13 dólares por caja parecido también a lo que mencionaba Antonio que ellos tienen ahora un costo de mantenimiento de las medidas cercano a 2 centavos de dólar por caja o sea que vean que realmente los costos entre Colombia y Costa Rica pues tienen bastante similitud quisiera también aprovechar la oportunidad para referirme a lo que son desinfectantes porque se ha hablado únicamente de sales cuaternarias de amonio o amonios cuaternarios y sabemos que esos productos también tienen restricciones para uso en algunas empresas o algunas de las compañías que compran fruta no quieren que se usen amonios cuaternarios por esa razón también nosotros hemos investigado en alternativas y no se ha hablado hoy del glutaraldehído que según nuestros datos que hemos corroborado con la Universidad de Exester con raza 4 tropical glutaraldehído es hasta más efectivo que las sales cuaternarias de amonio y tiene hasta más bajo costo y algunos perfiles toxicológicos un poco diferentes así que también dejarles ahí la opción de que podemos usar además de amonio cuaternario también el glutaraldehído o mezclas entre ambos que también funcionan bien muchas gracias mauricio y araya antonio quieres intervenir para si no pasar para otras preguntas no quería de pronto mi compañero ales no sé si continúa conectado él tiene una valiosa experiencia con el tema de áreas de bioseguridad comunitarias de bioseguridad igual yo la conozco pero quería que él la hiciera pero si no está presente pues yo les comento un poquito la experiencia nosotros en la zona de la Guajira pues son son dos tipos de productores diferentes me refiero en la Guajira tenemos productores de grandes extensiones de área entonces digamos que allá las zonas de bioseguridad son únicas de cada una de las fincas para el caso del Magdalena que es zonas libres encontramos una gran distribución de pequeños productores son alrededor yo creo que el censo está alrededor de 550 600 productores pequeños en la zona del Magdalena agrupados a través de cooperativas estoy hablando de pequeños productores de bananos de exportación agrupados en cooperativas distribuidos principalmente en los municipios de zona bananera principalmente zona bananera y un poco un bajo porcentaje en lo que es Aracataca y Fundación pero entonces en estos pequeños productores en algunas áreas según las condiciones han establecido zonas de ingreso o zonas de bioseguridad únicas para un grupo de fincas para un globo de fincas la experiencia que hemos tenido o que se ha tenido hasta ahora es que en algunos casos ha sido muy positivo debido al compromiso de cada uno de esos productores en cumplir pues con todas las medidas en otros casos no ha sido tan positivo porque ha faltado un poquito más ese compromiso o ese consentimiento de entender un poco los riesgos al que son sometidos cuando no cumplen los protocolos de bioseguridad entonces ahí se ha reforzado la tarea de capacitación y sensibilización con esos productores para que entiendan que con el error de alguno de ese grupo pues pudieran estar abriéndole la entrada al patógen entonces esos escenarios compartidos son es una alternativa pero en donde cada elemento debe tener un compromiso total sobre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad porque si con uno que falle en ese cumplimiento pues le estaríamos abriendo la puerta al patógen simplemente eso quería aportarlo y bueno seguimos adelante gracias muchas gracias muchas gracias a todos ustedes yo creo que les quiero recordar Catalina ¿quieres intervenir? Jorge Palacino Jorge adelante gracias solo quería aportar y complementar a los datos que han dado los compañeros en relación a costos los costos que le cuesta a ONPF en el caso de Colombia nuestros puestos de control hemos tenido unos costos directos anuales por cada puesto de control equivalente a 77 mil dólares 77 mil 110 dólares que equivalen básicamente a un trailer que es autónomo a un trailer que es autónomo y al personal que es un personal 724 y digamos lo que menos nos cuesta sería el amonio cuaternario aunque tiene un valor si sumamos eso para los 17 puestos de control es un millón 310 mil dólares al año pero además de los puestos que tenemos en convenio que serían en total 17 más 15 sería un costo anual de millón 964 mil dólares en costos directos el primer año de instalación y el costo de mantenimiento anual a partir del segundo año sería de millón 395 mil dólares para la ONPF y para los convenios que suscribimos para nosotros entonces el mantenimiento de los puestos de control que van acompañados de plataforma de personal de obviamente los trajes de bioseguridad hay algo que es importante y es el desgaste de las máquinas pulverizadoras que demandan muchísimo mantenimiento y obviamente incrementan los costos pero pues obviamente lo hacemos en procura de conservar la bioseguridad muchísimas gracias muchas gracias Jorge yo quería recordar que en una de las presentaciones de ayer y también están en varios estudios de la FAO un dólar invertido en prevención en bioseguridad antes de tener ya la presencia de una amenaza como esta equivale a 7 dólares aproximadamente en medidas de contención y de bioseguridad tardías entonces uno de los aspectos que se habló hoy también y de las cuales hay varias preguntas está relacionado con la producción de material de siembra sano por tanto un poquito rápidamente porque estamos ya muy pasados de tiempo yo quisiera que tanto Mauricio Araya Jorge o Catalina pudieran hablar sobre si tienen o el OIRSA algún tipo de procedimiento establecido para poder obtener material de siembra sano adelante si pueden contestar conjuntamente esta pregunta con gusto si me permites si como no Mauricio gracias aquí los procedimientos existen están bien establecidos hay muy buenas experiencias y manuales publicados que son fáciles de replicar en las fincas e inclusive transferir la tecnología a los pequeños productores estamos hablando por ejemplo de uso de rebrotes propagación rápida que son métodos alternativos al material in vitro y también producen plantas de alta calidad y alta sanidad pero aquí hay algo más importante y toda la audiencia que está con nosotros es la estrategia que se debe llevar para esto lo que estamos planeando en Costa Rica porque todavía no lo hemos hecho pero lo estamos planeando es una producción regional de semilla certificada de buena calidad o sea que las diferentes regiones tengan la semilla disponible para que se evite el trasiego o se minimice el riesgo de trasiego de semilla entre diferentes partes ahora en el chat uno de los personas preguntaba que entre un país y otro se está moviendo semilla a vista y paciencia de las autoridades bueno eso no debería pasar porque la legislación debe precisamente contemplar y corregir ese tipo de problemas sin embargo bueno si está pasando lo que hay que es tal vez que esos oficiales no están informados de que hay una legislación que lo impide porque estoy casi seguro que el país tiene dicha legislación entonces ahí viene la parte de las cadenas digamos de información y también aprovechar la oportunidad de estar solo para referirme a algo importante que preguntaron y es la importación de maquinaria usada eso existe y se da en todos nuestros países lo importante y es lo que se controla aquí en Costa Rica quizás Fernando puede referirse a eso es que venga libre de suelo y material orgánico y además se desinfecta en punto de ingreso con un desinfectante efectivo contra R4T Muchas gracias Mauricio ¿alguna otra intervención de los panelistas? Fernando Solo para reforzar lo que decía don Mauricio acá tenemos un tema súper importante que no solamente es el tema de la maquinaria sino también es el trasiego de contenedores y este es un tema que ha sido discutido durante bastantes años en la CIPF en la convención y que todavía no llega a un punto de equilibrio ¿por qué? porque es un tema muy complejo todos comprendemos que poner requisitos para los contenedores es complicado y ninguna medida debería de afectar rotundamente el comercio internacional en tiempos de globalización y más sin embargo aquí es un tema en donde todos los las ONPF estamos llamadas a revisar con mayor detalle el tema de los agentes contaminantes externos a los contenedores porque en realidad las medidas de bioseguridad en sí dentro del contenedor pues son brindan algún grado de protección sin embargo el contenedor ha estado expuesto a condiciones en donde podría haber estado el patógeno y ahí reconocemos en el caso de los compañeros del ICA todo el esfuerzo que han hecho en implementar los arcos en salidas de fincas y en ingresos de puertos lo cual da un grado de tranquilidad a todos los demás pero volvemos al tema de los contenedores que vienen de otro continente en donde muchos donde todo el mundo recibimos contenedores de esos y no necesariamente están recibiendo ese tratamiento entonces aquí también hay un tema de toda la responsabilidad de las ONPF que participamos en la convención de poder actualizar con un punto de equilibrio comercio y bioseguridad el tema de los contenedores el tema de limpieza y desinfección de contenedores de transporte marino inclusive cuando no tienen nada que ver con el banano pero dependiendo sobre todo de las zonas que vienen muchas gracias Fernando Catalina tú querías hablar o Jorge porque vi alguien sí sí muchísimas gracias doctora sí pues totalmente de acuerdo pues con la manifestación efectuada por el doctor Mauricio en relación con el uso y destino del material de propagación conociendo pues que este constituye un riesgo alto de ingreso de establecimiento y diseminación del patógeno entre lugares de producción tal como lo manifiesta existen los procedimientos documentados de cuál es el mejor material cuáles deben ser las condiciones para obtener digamos un material con trazabilidad vegetal con trazabilidad de su origen y obviamente con toda la calidad fitosanitaria y obviamente pues en el caso de Colombia existe la normatividad para digamos controlar esos lugares que proveen o suministran este material de propagación digamos de manera legal y también existe obviamente todo el marco normativo que reglamenta esa movilización no obstante pues no es digamos desconocidos que este es un aspecto en el que se debe seguir trabajando muchísimo a través de generar conciencia entre los productores que este tipo de movilización de material especialmente aquel material como cormos o de pronto que no sepamos su procedencia o digamos que no tengamos el conocimiento de la trazabilidad como lo manifesté debemos seguir continuando reforzando este mensaje porque no solamente está digamos en riesgo el tema de fusarium raza 4 sino que sabemos que existen otros patógenos que pueden ser fácilmente movilizados y transportados a través de este tipo de material vegetal de propagación entonces creo que a pesar de que existe toda la normatividad y obviamente toda la documentación suficiente para proveer un material vegetal de buena calidad fitosanitaria y trazabilidad pues debemos seguir reforzando el mensaje no solamente digamos al interior de los lugares de producción sino también reforzar mucho ese trabajo en las zonas fronterizas y pues este es un trabajo que en Colombia ahorita estamos trabajando incluso con el gremio tratando de tener caracterizada bien la trazabilidad en las diferentes zonas especialmente pues en estas zonas que son digamos de mayor riesgo que porque están digamos en mayor cercanía al departamento de la Guajira pues o también aquellas zonas de frontera y con agrosavia también estamos procurando en hacer un diagnóstico para poder efectuar unos muestreos como estos sustratos e incluso este material y tratar de identificar qué posibles riesgos fitosanitarios existen que podamos establecer una medida de mitigación sobre los mismos entonces pues básicamente eso era lo que quería comentar al respecto muchísimas gracias muchas gracias Catalina hay una pregunta para Nancy con respecto a las zonas de riesgo o la determinación de zonas de riesgo en cada país y algo relacionado por favor muy rápido sobre la bioseguridad en fronteras terrestres y los acuerdos que pueden tener bilateralmente los países al respecto no podemos demorarnos mucho más pero adelante Nancy porque es muy interesante la pregunta muchas gracias Esther definitivamente la aplicación de medidas de bioseguridad a todos los niveles es lo recomendable tanto en pasos fronterizos como en puntos de ingreso de mercancías reglamentadas como ya comentabas sean de naturaleza pecuaria agrícola o de otra naturaleza deben de ser observados y esta situación es de observancia obligatoria por parte de las autoridades sanitarias y fitosanitarias de los países de manera que trabajando en forma conjunta se pueden aplicar estas medidas de bioseguridad y siempre hacer una evaluación costo-beneficio es mucho más barato prevenir que manejar entonces para una plaga como el índole de la raza 4 tropical de foc es imperativo hacer aplicación de recursos monetarios para la prevención dado que el sector que está vulnerabilizado sobre esta plaga y otras de interés cuarentenario son las que corren mayor riesgo entonces como IRSA estamos promoviendo mucho la aplicación de las medidas de bioseguridad a todos los niveles hemos trabajado documentos de diferente magnitud para comunicación a nuestros países a nuestros estados miembros y esto ha sido tan interesante que actualmente ya tenemos una comunidad a nivel latinoamérica que estamos trabajando todos con el mismo fin no te escuchamos no te escuchamos para perdón para el el doctor Varma la última pregunta estuvo muy clara la importancia del mapeo con para la planeación para la vigilancia y que no constituye realmente absolutamente una alerta temprana pero hay avances en el estudio o en la búsqueda de otros indicadores que puedan apoyar la alerta temprana tecnológicamente adelante Dr. Varma yes there are other technologies which could be used but I think they will need to be on the ground technologies so I think there are I think you might hear about it later in terms of mobile phones being able to diagnose various diseases and so on my point was about satellite data now I also want to be clear what I said about it being not suitable not perfectly suitable for early warning system is based on satellite data which is freely available and free to use you could use things like commercial satellites but then your cost goes up because the commercial satellites can give you higher resolution data they can give you more customized data but the cost of that will be very high and if the cost of it is very high I don't think it can be used uniformly across all the growing countries in Latin America for instance because what you want as a good early warning system is something that all countries are using uniformly because everyone's looking for the same signal right so my point was about the freely available satellite data as time goes on yes things will improve but the problem exists right now muchas gracias yo creo que ha sido una buena sesión de discusión nos faltarían muchísimas cosas pero creo que quedó un punto por ahí que es el de la capacitación para los pequeños productores yo creo que todas las ONPF tienen esa responsabilidad pero también como hemos visto en Colombia y como hemos visto también en Costa Rica en Ecuador y en otros países el sector privado puede ayudar mucho y la academia entonces eso es una responsabilidad de todos contribuir a esa capacitación en mi reloj es la 1 y 15 tenemos 5 minutos es decir son las y 15 en los diferentes horarios tenemos 5 minutos de receso nos vamos a extender no vamos a terminar a las y 30 vamos a terminar un poco después pero creo que ha valido la pena 5 minutos de receso y a las y 20 estamos de regreso muchas gracias muchas gracias Esther saludos a todos a los panelistas creo que querían hacerle una foto no sé cuándo será chau Gracias. 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 Vamos a comenzar. Empezamos con aplicaciones móviles o tecnológicas. Adelante. Ya están todos los panelistas listos. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo el placer de presentar al ingeniero Jimmy Santiago, jefe de tecnología de SAPSAS y desarrollador de este programa que vamos nosotros a conocer hoy. Su presentación es Banasoft, una aplicación para la vigilancia y el seguimiento de brotes, entre otras cosas. Adelante, ingeniero, y muchas gracias. Tiene 15 minutos, 20 minutos para su presentación. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya. Adelante. Ok. Buenas tardes. Agradecimientos a la FAO de parte de Servicios Administrativos Bananeros y de parte de Tecbaco por esta invitación y de mi parte también. Buenas tardes. El tema de hoy es Banasoft como una aplicación para la vigilancia de seguimiento de brotes. Les voy a hablar un poco de Banasoft. Banasoft es una plataforma desarrollada para llevar a cabo de forma digital todos los procesos de una finca productora de bananos. Banasoft es un desarrollo propio de SAPSAS y su principal objetivo es tener a disposición la información que sea de gran relevancia para la toma de decisiones y el mejoramiento de todos los procesos. Y de esta manera aumentar la producción, la calidad y optimizar los recursos de las fincas bananeras. Este es un mockup de Banasoft. Aquí les voy a mostrar brevemente los módulos que tenemos integrados en Banasoft. Una de las razones más importantes de tener todo integrado es que nos permite cruzar información tanto de producción como información climática, como información de riego, fertilización, sanidad vegetal entre todos los módulos. Así que nos queda muy fácil utilizando inteligencia de negocios cruzar la información obtenida de todos estos módulos de las estaciones meteorológicas y los demás hacia un objetivo en común. Banasoft cuenta con todas las fincas georreferenciadas. Cuando nosotros creamos una finca en Banasoft la georreferenciamos, lo cual hace que se puedan interpretar los informes de productividad de suelo de clima o imágenes satelitales de una manera muy sencilla. Acá les muestro un ejemplo. Este es un mapa de producción. En este mapa de producción, si nosotros hacemos una parametrización inicial, logramos identificar en verde los que están cumpliendo los lotes que están cumpliendo la meta de producción y en amarillo o en rojo, en caso de que estén muy por debajo de la meta, podemos identificar los diferentes lotes para tomar decisión en cada uno de ellos. Banasoft no solamente es una aplicación web, también es una aplicación móvil. Aquí también tienen un mockup de cómo se ve Banasoft en celular. Es una aplicación diseñada para Android, para funcionar en Android. Y esta app fue desarrollada para llevar a cabo todos los procesos realizados en campo. Con esta aplicación, nosotros eliminamos el papel hace mucho tiempo de las fincas, lo que nos permite tener la información mucho más rápido. La información que se captura, se captura información de campo, planta empacadora, en el área de almacenamiento de contenedores. Y esta aplicación es completamente offline cuando estamos en campo, ya que sabemos que en el campo muchas veces no tenemos servicio de comunicación. Y cuando necesitamos enviar esta información al servidor, nos acercamos a un lugar donde haya señal o a una oficina, vía Wi-Fi o vía datos celular, GPRS, y la información se sincroniza de manera automática con la plataforma principal. Ahora, ¿cómo usamos Banasoft en la vigilancia y el monitoreo de brotes? Lo primero es el monitoreo, ¿sí? Nosotros manejamos dos aspectos acá importantes. Uno es el monitoreo en campo y lo otro es la auditoría de los procesos de bioseguridad. Entonces, el primer punto del monitoreo en campo se hace netamente en campo. El inspector entra a su dispositivo y digita su usuario y su contraseña y entra a la aplicación. Esta persona solamente puede ver las fincas que le estén autorizadas a manipular, ¿sí? Entra al módulo de captura de datos, después de entrar al módulo de captura de datos, selecciona el lote de la finca y la banda que quiere utilizar, sea a la derecha, sea a la izquierda, esto para tener un control del recorrido y poder mapear posteriormente estos recorridos. Una vez ubicado, una vez ubicado frente a una mata, a una planta sospechosa, ¿sí? Seleccionamos el posible diagnóstico, sea erguiña, moco, foc, picudo u otro en este caso, ¿sí? En el módulo de sanidad vegetal nosotros hicimos un apartado especial para foc. Después de determinar, después de elegir el diagnóstico posible, nosotros seleccionamos si hay un brote o un foco, damos el diagnóstico, esto es una ubicación física y decimos la cantidad de brotes o de focos que existe. Posteriormente tomamos una foto de la planta y esta fotografía queda registrada. Una de las habilidades de Banasoft es que todos los registros que se toman en campo, en empacadora, en cualquier lugar, cada dato está geoposicionado, lo que nos permite verificar que esos datos fueron tomados realmente en campo y no están siendo inventados o algo así. Después de hacer el recorrido, ¿sí? Después de hacer el recorrido, la aplicación me da un resumen de los hallazgos que encontré. Número de brotes, cantidad de casos, el lote donde fue tomado y el diagnóstico. Al final me hace un resumen de los casos y los brotes hallados. Ya con esa primera parte terminamos lo que es levantamiento en campo, ¿sí? Ahora vamos a la auditoría. La auditoría me sirve para ver que yo esté cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, ¿sí? Entonces la misma persona u otro auditor puede ir a la aplicación, ¿sí? Pueden haber varias personas que tengan la aplicación y estén tomando datos, o puede que sea la misma y al salir o al pasar por el campo pueda entrar al siguiente módulo, ¿sí? Al de captura de auditoría y registrar el dato. Entonces la persona selecciona la finca, selecciona captura de auditoría y utilizamos uno de estos cinco ejes que tenemos de bioseguridad. Entonces nosotros tenemos evaluación de infraestructura, conducta operativa, información de desinfectantes, información general, información de campo. Cada uno de estos ejes tiene un número de preguntas. Esto funciona como una encuesta, ¿sí? Entonces después de seleccionar en este ejercicio vamos a tomar evaluación de infraestructura y tenemos un número de preguntas donde respondemos sí o no dependiendo del estado en que el auditor encuentre cómo se encuentra. ¿Listo? Al final tenemos un resumen de todo lo encontrado. ¿Ok? Todas estas auditorías, ¿sí? Se basan en la resolución 17.334 del ICA y las medidas de bioseguridad que se deben tener para cumplir, para que debe tener un previo de banano de exportación, ¿sí? Todo lo basamos en regulaciones de ICA y se cumple toda la normatividad. Al final de cada auditoría nosotros podemos poner unas observaciones generales. Ahora, ya terminadas las revisiones en campo, tanto las auditorías como los monitoreos, pasamos a la aplicación móvil. Después de tomar las auditorías, el auditor se acerca a un lugar donde tenga internet o utiliza su plan de datos en el módulo sincronizar, sincroniza la información y esta información de manera inmediata cae a la plataforma web. ¿Listo? Donde vamos a hacer el tercer punto que le llamamos seguimiento. Entonces, dentro del módulo de sanidad vegetal, ¿sí? Tenemos un apartado especial para bioseguridad. Y como pueden ver, la auditoría que fue tomada en campo la vemos aquí a nivel de reporte. Entonces, tenemos la fecha de detección, el lote, la banda, la torre, todos estos son temas de ubicación, el brote hallado, la cantidad de casos y la imagen que tenemos acá. Ponemos la fecha de confirmación y el diagnóstico. Estos diagnósticos son revisados después por los expertos y dan la confirmación. Ok, aquí tenemos otro reporte de bioseguridad, donde hablamos del estado actual, si está detectada el lote, y aquí tenemos como un resumen de todos los casos. ¿Sí? Al final tenemos la fecha de erradicación. Entonces, estos son ejemplos de los reportes que generamos. Y aquí tenemos otro reporte de bioseguridad, donde tenemos la confirmación ya por parte del ICA. ¿Sí? Tenemos la finca, tenemos el lote, ¿sí? Tenemos la geoposición de la muestra, la latitud, la longitud, el brote, y ya tenemos la confirmación del laboratorio. ¿Sí? En este momento tenemos la confirmación del laboratorio y al final tenemos la confirmación del ICA y la fecha de erradicación. Listo. Eso anterior fue el seguimiento de los casos en campo. Ahora este es el seguimiento de las auditorías, los reportes de auditoría. Donde vemos la fecha, ¿sí? Nosotros podemos ir seleccionando de finca, podemos seleccionar el tipo de cultivo, banano, plátano, y el módulo. Aquí tenemos la fecha en que hicimos esta evaluación, el año, la finca, quién fue el auditor, cuál es el módulo de auditoría, y en qué no cumplió. Acá tenemos un reporte general, ¿sí? Todos estos reportes pueden ser descargados en Excel, pueden ser descargados en PDF. Prácticamente los informes quedan listos solamente para enviar a los entes de gobierno. Acá tenemos las respuestas de cada pregunta. Al final tenemos una calificación, ¿sí? Que nos dice, pues, el estado de cumplimiento de esto. Aquí en este caso vemos que cumplió un 87% de este ejercicio. De toda la evaluación realizada. Aquí tenemos una gráfica. Para los que les gusta verlo en modo gráfica. Y al final, pues, les voy a mostrar unos mapas que tenemos en el módulo de GIS, ¿sí? El sistema de información geográfico, donde podemos ver dónde fueron tomadas las muestras. En este caso, hacemos clic sobre esta muestra. Este es un ejercicio en una finca. Hacemos clic sobre esta muestra tomada. Y nos muestra acá un resumen de la información, donde nos muestra la latitud, la longitud, el diagnóstico que se le dio en ese momento. Y, pues, todas las ubicaciones de la finca, ¿sí? También podemos representar esto como un mapa de calor. ¿Sí? Podemos representar esto como un mapa de calor y... Así podemos ver un mapa de la infección. En este caso, son puros casos de Erwinia, ¿sí? Estos mapas de calores están definidos con base en el plan de erradicación establecido por el ICA. Bueno, como consejo final, les digo que el éxito de esto es un seguimiento constante a los evaluadores, ¿sí? Y que los reportes sean utilizados en la empresa para toma de decisiones. Eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias, ingeniero. Sé que esta aplicación o esta plataforma ha sido muy útil para SAPSA. Y doy paso a la segunda presentación de esta segunda parte. Con el placer de presentarles al ponente Dr. Michael Gómez Selvará, de la Alianza Bioversity Internacional y CIET. Él es investigador principal o senior en la agricultura digital. Trabaja muy fuertemente en la plataforma fenómica. Tiene una amplia experiencia en fisiología molecular y fitomejoramiento en campo. Y en todo el trabajo de teledetección en fenómenos vegetales. Así que es un gusto presentarlo. Adelante. Con su presentación Tumaini. Aplicación móvil basada en inteligencia artificial para el diagnóstico específico de plagas de banano y las medidas de control adecuado. Tiene 20 minutos para su presentación. Muchas gracias. Gracias. I want to share the screen. Hope you all see my screen. Do you? Hello. Si falta el modo de presentación. Okay. Hello, everyone. I'm very happy to be a part of this wonderful forum. You know, first of all, I would like to thank the World Banana Forum and FAO. The great opportunity to present our research. Here I am representing the big team. It's a team of plant pathologists and virologists, bacteriologists and phenomic specialists. It's a collaborative research of interdisciplinary team. Okay. You know, we had a lot of discussion about, you know, early warning system, you know. For me, I believe the early warning system need multiple sensors, you know. You cannot do early warning. That is a very difficult job, as Miguel Dita said, and several presentations focused on early warning system. So, the early warning system is the integration of different sensors. It can be a PCR. It can be a ground truth data, satellite data, other remote sensing data and environmental data. So, when you are integrating all the sources into one, you can do early warning system. Today, I'm going to focus how the mobile apps can be a part of the early warning system. So, you know, artificial intelligence ruling different sectors, you know, health, mobility, finance, robotics and security for agriculture is starting. It's new because agriculture is very difficult. You need a lot of data, a lot of variation. So, here, artificial intelligence, we are using for pest and disease surveillance, especially for banana, to make a better world. Okay. So, this is a Tumaini app. I would like to introduce, very happy to introduce Tumaini app, especially for banana. Tumaini means hope, hope in Swahili language. So, everybody looking for a hope. So, of course, it's a nice name. So, right now, Tumaini app available in five language, English, Spanish, French, Tamil and Swahili. Right now, we are doing a different language based on the people, you know, interest. So far, we have 3,000 downloads. Of course, it's free to everyone. You can download in Google Play Store. And also, you can go for the research paper, how we are developing this deep learning system. It's openly available in plan methods. You can see the models, how we are developing. Okay. This is the app view. So, you can go to Google Play Store. You can install. This is the Android version. Right now, we are working for the, you know, iOS version also. But we are mainly focusing on wide users. That's why we create Android version of this app. Okay. Basically, you know, we collected a lot of variation in the data from India, Malaysia and Africa. And also, right now, we are doing in Latin America. So, we are adding more diseases from Latin America. But initially, we focused this app for Africa, India and Asia, you know, Malaysia for bacterial disease. Okay. This is the deep learning pipeline. I would like to say artificial intelligence is not magic. You know, artificial intelligence accuracy is mainly based on how you are training. You know, what kind of data, how accurate your data, how variation in your data. Right? That's main thing. So, I would like to thank all of our collaborators in Africa, Latin America and India. So, they gave a best data set to make the app more successful. So, this is our data pipeline. So, what we are doing, we are collecting the images, proof screen by pathologists. So, we are not collecting from internet. It's all images from pathologists like Guy Blume, Omen, Dicta and several, you know, very famous plant pathologists. And we are labeling the data and teaching the machine. And finally, we are doing models. Okay. So, finally, we are doing a machine learning model to detect the particular disease. Right now, we have a nine classes. Nine classes means nine type of disease or pest. So, right now, the app covering Santho Monasville, Fusarium, Banchitop, Blacksigatoka, Leafspot from India, Musei Leafspot and banana blood disease from Malaysia and also Australia is a major disease. And pest, we are covering banana calm weevil. So, we are planning to add more diseases. And also, we have a healthy classes, bunches, healthy bunches and dried and old leaves. Sometimes a drought will produce dry and old leaves. So, this is the different classes because banana is a unique, you know, the symptoms appearing in a different part of the plants. Symptoms may appear in entire plant. For example, BBTBs, entire plant change to a particular leaf pattern, right? And leaves, pseudostem, fruit bunches and cut fruit. Sometimes you look fruit bunches, it's very healthy, but if you cut the fruit, it is infected. So, we are classifying that. And calm, you know, calm portion. Right now, we are adding rat cheese because it's very important for other bacterial disease like, you know, mocha, banana blood disease, etc. So, we have a nine classes of disease and seven different model we are focusing. So, this is the short video how the app is working. Let's see. Gracias. Gracias. So I hope you all enjoy the videos. This is very simple. You can download and scan. So right now the big challenge is how to classify the new disease, right? So as you all know, this is the typical symptom of fusarium, right? The entire plant, the hanging of leaf and also green and yellow streak. This is one of the typical symptoms of fusarium and pseudostent, okay? So it's the main symptom of fusarium. So sometimes the challenge is to classify Santhomonas and fusarium. You see, Santhomonas also produce the both fungal and bacterial build produce the same kind of symptom, but, you know, Santhomonas, you can see the leaf shape is a little bit curved. It's a typical symptom of Santhomonas. So we are teaching the machine the typical symptom of the particular disease. So here we are collaborating with the pathologist to find the key features to identify the disease and also the main difference between fusarium and Santhomonas. Santhomonas, fusarium, the fruit bunch, it won't show much infection in fusarium, but Santhomonas is. So we are teaching the users, you know, if you want to conform, you can scan multiple part of the disease. So you can see the clear differences between Santhomonas and fusarium. So Santhomonas, you can see the bacterial woose. That's the main symptom of Santhomonas, but fusarium, you never find the woose. So that's why the detect app detect 100%, you know, matching with Santhomonas and fusarium. So this is the way we are classifying and accurately detecting the disease. And also I said you earlier, so the fruit infection, you know, fruit infection in BXWO and MoCo. So we are collecting the, you know, data set in MoCo in Latin America. The idea to train the machine for MoCo detection, but this is BXW, Santhomonas, the fruit, cut fruit infection. This is the fusarium built detection, the images from India. So the entire plant detection. So here the app is giving two things. One is it will rightly classify the disease and also it will give the probability of detection. You know, for me, more than 80% probability you can trust. You know, the low level of probability, you have to scan other part of the plants to confirm the disease. I would always recommend the users, don't scan only, you know, entire plants. Scan your leaf. Scan your pseudostom. So that way you can accurately detect the disease. This is one of the deductions. What Nikul Dita shared with me for the Peru images or fusarium images. So it's showing a very good deduction of fusarium built. But app won't say this is TR4 or TR1 or TR2. No, the app cannot do that. But it will accurately detect fusarium and xanthomonas, other bacterial disease. So this is one of the deductions showing the bunchy talk. So we are, you know, doing a lot of extension activities in India, collecting the images and checking. And also leaf spot is a major disease in India. So we have a black cigatoca, yellow cigatoca, and musae leaf spot app easily can detect. So the main thing we are doing, the extension, of course, you know, not only downloading the app, how to use the app, you know, how you can send the information back. That's very important. So I would like to thank Dr. Sivar team in India, South India. They are training the farmers how to take the pictures, how to diagnosis the disease, like that. So, of course, you know, every project, you have a constraints in the project. The one of the thing I said to you before, the misclassification, always the moco is confused with xanthomonas because they are very closely related, right? Both are bacterium. So if you, in Latin America, if you use the app, I had a lot of feedback from the user, it's confused with xanthomonas because both are bacterium, both are producing the same indices. So we are retrain the machine with the new diseases. That's the one constraint. Another one is early symptom. You know, always the app detecting the disease with the key feature. Of course, we are working with the pathologist to find the early symptoms, you know, especially BBTV, fusarium. So how to do the detection early? So we are working on it. And also new region-wise recommendation. For example, recommendation of fusarium is completely different from Latin America and India. So we are updating new recommendation based on the region that is missing. So we are updating the app. So this is the structure of the app. So we have a server. Right now, the app is running in the server. If somebody uses taking the images from Africa or Latin America, if you are using online version, the images will come to us. So we will share these images with the plant pathologist. Okay. They can confirm. Again, you know, how then we can retrain the machine with the reinforcement learning. So that's why we are integrating the Tumayini app with pest displays, led by Dr. Wilmer Kujar, the virologist. So we are linking this app with pest displays so that you can find the location where these photos were taken. So this is a very good platform for pathologists and remote sensing like Varun. So he wants to see the ground truth data of banana. So this can be a ground truth data because farmers are taking the images. So we know the GPS location. So we can share with the people for other remote sensing tool. So as I told you before, you know, the app alone cannot be a sound system. Right. That's why we are integrating the app with drone, satellite images and everything. So I'm really believing the early warning system should be an integrated tool. You know, it's not only a one sensor. So that's what we are working with different people to integrate the app, satellite images and drones. Okay. So this is the idea, overall idea. We would like to integrate satellite images, app and ground truth data collected from the farmers and going to be a data mapping. This can be one of the key components of early warning system. Okay. So right now we are doing in Africa. The idea is extend to other part of the world. Okay. This is our team. As I told you in Seattle, I am working with Miguel Dita and Wilmer. He's the leader of Western Displaced. We are collaborating each other in Africa team. Dr. Guy Blume is leading into Africa. Dr. Amen working on BBTV. And also CTA Africa is very much interested. They are working for Life Mobile for Uganda. They are very much interested to integrate their app into their mobile system. And also I would like to thank Dr. Siva and team and ICAR, Indian Council of Agriculture for their support to collect the data and suggestion to improve the app. This is the acknowledgement. Of course, you know, I would like to thank all the collaborators all around the world, especially Africa, India, and Latin America, and Indian Council of Agriculture to improve this app. Of course, the funding coming from RTB and Crop Nutrition and Health. And also I would like to thank FAO and World Banana Forum, giving us the opportunity to share this data. And also I would like to invite all the collaborators, you know, this app is free for everyone. So I would like to need your feedback and new diseases. So and fine tuning the app, that collaboration can be done only because of the international collaboration and regional collaboration. I would like to thank everyone to listen to my presentation. If you have any question, you can visit our platform at any time and you can contact me or Mikul Dita or Guy Blume if you need any information about the app. Thank you so much. Muchas gracias, Dr. Mike. Y pasamos a la última parte de esta jornada con preguntas, comentarios, respuestas. Yo voy a comenzar con dos preguntas que tenemos aquí. En primer lugar, para el ingeniero Jimmy Santiago, es que una plataforma similar podrá ser desarrollada para uso abierto o se va a mantener con un uso restrictivo para sapsas. Buenas tardes. Buenas tardes. Por el momento se está usando solo para sapsas. Tengo conocimiento de otras iniciativas de empresa privada que estaría el público. Pero de pronto lo que puedo hacer es conseguir la información y me pueden escribir y yo puedo contactarlos con esa empresa que les puede prestar el servicio. Tengo entendido que el servicio que se está ofreciendo es as a service, así que es un pago mensual bastante pequeño, pero este en específico es propiedad de sapsas. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Y para el doctor Mike, las preguntas son si esta aplicación al momento de hoy incluye síntomas de infecciones complejas o producidas por más de un patógeno, incluyendo la raza 4 topical, si tiene en cuenta el clon infectado y cuáles serían las características mínimas de los dispositivos móviles. Finalmente, ¿qué probabilidad tiene de acertar el diagnóstico y si hay previstas exenciones o capacitaciones en Latinoamérica? Son como cuatro juntas. Adelante. Ok, ok, thanks for the question, you know, I really like the question. Of course, sometimes, I completely agree, sometimes the infection, you know, complex infection, you know, bacteria and fungal, right? So that's very hard to detect the app, you know, we are training only the key feature of the, you know, particular pathogen produced. This is the key feature coming from the pathologist, okay? Of course, if you have a different parts, you know, you have a seven different model. For example, rachis, mainly, you know, the bacteria, for example, moco, banana blood disease, the rachis symptom never come to the fusarium, right? Fusarium never produce the symptoms in the rachis. So that way, that's why we are developing the multiple model, you know, it's not only the only one model, that's why we are developing the multiple model to confirm the disease. If you have a two disease in the one plant, so this is the idea, that's why we are recommending the uses to detect multiple plant parts rather than only one plant parts, okay? So that way, you can see, okay, this plant can infect two different diseases, okay? That's the thing. Of course, in Latin America, right now, we are collaborating with Dr. Wilmer, Dr. Ditta, and I would like to invite you all, you know, that's moco, you know, that's not in the app. That's not in the app. So that's what we are trying to do with Mikuldita and, you know, Wilmer to add more Latin American diseases, right? So I would like to all, the app is free for everyone. So I would like to receive more images, other pests also, you know, pests and nutritional disorders, anything can be trained. So I would like to invite everyone to send the images to us. Of course, we can provide the training. So right now, we are planning the training with Mikuldita in one of the projects. Of course, anybody can, because me, of course, we can send our technician, we can provide the training to you guys. I'm very happy to provide the training, how to use the app. Sure. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado nuestra, la parte de preguntas, comentarios, análisis colectivo. Le doy la palabra a Raisa para que concluya la sesión de hoy, que me parece que ha sido muy, muy bueno. Adelante, Raisa. Y, bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias. Realmente, aunque nos hemos atrasado un poquito, pero el número de personas conectadas ha sido grande, que aún se mantienen. Significa que ha sido también muy enriquecedor el taller. Yo agradezco muchísimo a los expertos, sobre todo el intercambio que se ha podido mantener después de cada presentación. Las respuestas en el chat y si quedaría alguna respuesta, inclusive los expertos están poniendo sus correos a los cuales les pueden escribir para solventar algunas dudas, algunas inquietudes que tengan. Temas muy importantes para nosotros a continuar desarrollando en nuestra región de América, Latina y Caribe, con el tema de la bioseguridad, con el tema de las apps, que es uno de los puntos que, además, nosotros tenemos como prioritarios en los nuevos proyectos y que estaremos generando en nuestra región. Gracias, Esther, por la conducción del taller. Y nos vemos mañana en la próxima sesión. Que tengan un excelente día a todos. Y bueno, veo que en el chat siguen poniendo alguna solicitud de correo. Agradezco a los panelistas en la medida de sus posibilidades. Si pudieran compartir con los colegas su correo, pues evidentemente todavía hay temas por solventar de dudas que tienen los participantes. Gracias a todos. Excelente día a todos. Y saludos. Gracias. 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 Gracias.